Si escuchan música de fondo es que hay un... están haciendo una huevada acá. Espero que no se escuche muy fuerte. ¿Cómo se hace para trascender a un moderador? No es algo que se vaya escalando. No es que van a ir escalando de rango de VIP y de VIP a moderador. Es algo muy dictatorial y a dedo, así que hay que mamarla. Pero no, no funciona así. Acá al menos no funciona así. ¡Hola Arkevils! Leí tu comentario pero no te saludé. ¡Hola buen señor! Me voy a llevar el último pirombo en el partido. Sí, yo noé el primer directete y me pegó una salvada. Una salvada me pegó. La paciencia. Yo decía uno, pero yo di la cosa y no se va a ver si le doy a... Te hacía mil preguntas, la puta madre. El just chatting. Bueno, a ver. Jonoé, ya que estás acá, podés probar si funciona el comando de... ¿Cómo era el comando? La puta madre. Para cambiar el... 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 El juego. ¿Cómo era? Eh... Z-Game. Para ser moderador necesitas ser narcisista. Psicópata y tirana. Si no cumples con alguna de esas. No sirve Tecas 12 Glor. Tecas 12 Glor. ¡Naaa! Pusiste Fallout 4 y te pone el 3. ¿Qué mierda es eso? ¡Qué mierda! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! No, como encima lo escribiste bien. Pusiste Fallout 4 y te puso el 3. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ja ja ja! ¡Ay! No pasa nada, lo cambio yo. Che, que trola el comando. ¡FALLOT 70! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Dejá, dejá! A ver, ahí lo cambio. Che, pará. ¿Qué onda? Escribí Fallout 3 y Fallout 4 y me sale el 2. Ahí está, ahí está Ahí lo puedes poner Me encanta Por fin me pongo las pilas con los comandos Y hacen lo que quieren los comandos Pero bueno Me consta que lo escribiste bien Está roto esto Ese es el problema Está roto igual que el juego Igualito al juego Listo Salía en Nuevega Entonces era un mensaje del señor Diciéndote que lo juegues Y lo voy a jugar ¿Qué se siente que no voy a hacer un cuarto directo Consecutivo de Asterigos? Y que podés estar con nosotros Ay puta madre Es que estaba muy enviciado ese juego Estoy enviciado Pero dije loco ya demasiado Tres streams seguidos del mismo juego O sea Está bien que estoy enviciado Pero Puta madre Estira Puta madre Hay que jugar en Nuevega Y mira Tal vez Tal vez Como les digo Empiece a hacer streams En otros horarios Un poquitito más temprano El problema es que como No No que yo voy a hacer Voy a hacer stream A esta hora Es como ¿Qué? Más de uno Se va a tiltear un poco Pero bueno Vamos a medir el tema del sonido Primero Así que Les pido que me digan ¿Qué onda? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha? Bien Muy bajo Si le tengo que subir un poquito Si le tengo que subir un poquito Ustedes me dicen Hay que Tengo que ver Hasta calibrar bien Qué volumen exacto Tengo que ponerle a los juegos Un poco bajo Hola support Tengo que ver bien A qué volumen Tengo que ponerlos Porque Era complicada La situation De esto Pero bueno Voy a ponerlos ahí Esto voy a ponerlos por acá Y Esto por acá Ahí Esto por ahí El juego no Estoy mirando otras cosas Vamos a ver 25 Vamos a ver si en 25 Se escucha bien O si se escucha muy alto A ver Me dicen Me dicen ¿Qué onda? Hola Manuel Nero ¿Cómo estás? Tanto tiempo ¿Cómo le va la vida? Buen señor Estoy intentando Bajar la calidad del stream Pero no Igual se me para No Si para O sea Están las calidades Si dijiste que estabas tratando De bajarla Si No Qué cagada Pero bueno Ahora está perfecto Ah bueno Bueno Entonces 25 Voy a tomar nota Voy a tomar nota Voy a tomar nota Porque Para no tener que hacer esto Aunque no es que le quede mucho culo Pero bueno Valor 4 Volumen 25 Listo Tengo las anotaciones ahí Y Y así No nos hacemos tanto lío Cada vez que haga un directo Bueno Vamos a recargar Porque la munición es valiosa Eh Si, si Pero mi wifi está con problemas Y estoy con datos Uh Estás Este Seguro Segura Si Si querés Porque son datos Me da cosita Que te gasten los datos Pero bueno Ojalá que se arregle pronto Bueno Eh Nos habíamos quedado acá Con los loquitos estos Este Que nos Se había buggeado Este no puedo Hola Ya sabes dónde estoy Una alineación En las naves Te veo ser papu Y nos habían dado La misión Esta misión Y Y Ah Me habían preguntado Si había Matado a todos los saqueadores No Eh No Matamos solamente Eh Con el que hablamos al final Que ya ni recuerdo el nombre Pero no, no, no Acá está la misión Desde que tenemos que ir a buscar A todos los demás Pero no Ahora lo que nos hicimos es Ahora lo que empezamos a hacer Es ponernos a explorar Básicamente Tenemos esto también de De chapitas Las misiones secundarias Que tenía abierta una página Si se acuerdan Hace mucho tiempo Para cuando llegue al lugar Si no lo encuentro Para no estar 400 millones de horas Eh Pero bueno Esta es la misión Que me gustaría hacer ahora Dice La líder de los No 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 sé qué es peor El nombre en inglés O el nombre en español La puta madre La puta madre, loco Me cago en todo Me cago en todo Les voy a mostrar Les voy a mostrar lo que me mandó el señor Ustedes van a ver Ustedes van a ver Miren lo que me mandó Miren lo que me mandó Miren esto Miren esto Señorita peluda ¿A ustedes les parece? ¿A ustedes les parece? ¿A ustedes les parece? Señorita peluda en Steam La reputa madre, loco No quiero ni mirar como es ese juego No quiero ni mirarlo Ese sí me acuerdo Lo puse en deseado porque ve que tenía cromos Bueno, continuemos Muchas gracias Muchas gracias No, se viene el van Se viene el van Se viene el van O sea Cuando consiga los trajes Me sale que hable con ella Pero tengo que hablar con ella cuando tenga los trajes No antes Así ¿Qué onda? Mi sueño en la vida es que juegues el Code of the Lamb Solo quiero que iniciemos la secta Creo que era vos quien te había dicho Le había dicho que me jugué la demo Y que estaba buenísimo Me encantaría jugar ese juego Loco, bueno Supongo que me la marca como para saber que tengo que venir a ella cuando termine Pero bueno, a ver La chapita Bueno, parece que lo de los trajes es acá Así que vamos a poner un marcador Y nos vamos a ir hacia ahí Nuestro objetivo en el día de hoy No creo que nos tome todo el stream Pero Se te cayó el internet ¿Cómo? ¿Qué pasó? No me asusten, eh No me asusten Qué raro Si me hace verte en directo Siempre te viene tú Sí, pasa que es una gran diferencia Porque para mí también cuando empecé a hacer stream Fue como una Fue como difícil Caer O sea que me Caer en lo que estaba haciendo Porque uno Yo toda la vida Grababa un video Lo subía ese día o al otro día Y dentro de 3, 4 días Alguien me comentaba sobre Tal vez algo que decía en el video Y es como Es como una locura Que cambia No veo el enemigo Ah, una rata Es como una locura Que pase algo Y leer en el momento La reacción Es una locura Es una Es muy distinta a la experiencia Muy distinta Y obviamente a mí me gusta muchísimo más Porque En vez de que me muero Y después de 3 días Alguien me comenta Ja, ja, manquito Te moriste Lo leo en vivo y en directo Y es muy distinto Me perdí No sé ni a dónde estaba Sí, voy a venir otra por otra Todo despejado ¿Cuál es el enemigo más poderoso del juego? Creo que era Uno de los sanguinarios De este creo, ¿no? Que me enfrenté una vez Era un sanguinario como legendario Algo así O No, que el behemoth Creo que era de otro fallout Pero creo que sí Era un sanguinario Muy grande ¿Cuántos megas Andás pagando Esos secretos, Tomás? En el momento en el que lo diga Me silencian Que puse un marcador Y no lo estoy siguiendo Es que veo ¡Mita madre! ¿Saben qué pasa? Es que veo ubicaciones Y me sale la Me sale el explorador Que tengo adentro Y quiero ir a explorar Esas ubicaciones Lo que me pasa siempre En estos juegos Que me pongo un objetivo Y al final no lo puedo seguir ¿Pueden dejar de saltar, por favor? Que ya soy manco de por sí Como para que se estén moviendo Pero la puta madre Ah, es que hay uno legendario ¿Cuál es el legendario? Este Ah, sentémosle No, las patas no No A la cabeza, a la cabeza A la cabeza Y peguémosle un crítico Ah, no está cargado Bueno Se intentó Lo que importa No veo No sé si ya se recargó la vida Ah, no Creo que sí Es que hay legendarios Que se recargan la vida ¿Vieron? Muerto Muerto Y un sonido parecido A unos bichitos De Half-Life Me sonó muy parecido El sonido Bueno, a ver Eh, hola Lucas ¿Cómo está? Esa arma es muy mala ¿Sabes qué pasa, Lucas? Creo que el arma no es mala Sino que creo que el malo soy yo Que disparo con el culo Pero bueno Pero bueno El enemigo más poderoso Es el legendario Elbóndigo Que te bloquea las puertas Y te activa las trampas ¿Sabes qué? Creo que sí Tomá agua, Ramiro Pero ve ¿Qué pasó? A ver, a ver A ver A ver A ver ¿Qué pasó? ¿Cómo? Señor Peludo Hay un juego llamado Señor Peludo No Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ni se te ocurra Santos Bativergas Batirramiro Dos días seguidos directo Y ese milagro que haces dos directos seguidos Lo que hace la magia de las donaciones Y aquí una entrada al directo No es lo mismo que en la noche Caiga la oscuridad en los rincones Que el oscuro te caiga en la noche por tus rincones Ja 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 No, no Justo hablé de los sanguinarios Y apareció uno, me cago en todo No, como le peleo a este A ver las resistencias Resistencia a la radiación No sé si lo de radiación significa que No tiene resistencia alguna O que no, no sé Igual no tengo muchas armas ¿Se refiere a radiación o a O a plasma? Porque hay como, esto no sé si eran Armas de energía y estos armas de plasma La verdad que no recuerdo Gracias Daika por los bits, ahora te contesto No, no, me agarró Me agarró Me rompió un brazo, bien Uy, le hago un huevo de daño Che, en el bat salía que no le hacía nada de daño Y sí le hice Ah bueno, el bat me está timando Si hubiéramos venido a niveles bajos ¿Qué fue eso? ¡Ay! Si hubiéramos venido a nivel bajo Estaríamos muertísimos Hola Ramiro, ya que volviste después de tanto tiempo ¿Jugarías uno de nuestros RPG Makers si te lo enviamos? Hola Reminder Studios Sí, sí, sí Yo ahora estoy jugando otras cosas Pero no es que los dejé de subir Pasa que estuve como tres años sin Sin hacer nada O sea, por el tema de los problemas de internet No seguí con los juegos Pero sí, por ejemplo Tengo el Debris 2 Que lo tengo que continuar Y después sí Yo quería jugar a varios juegos De RPG Maker Así que me acuerdo que incluso Me habían enviado juegos Por mensajes Por un montón de lados Y bueno Después pasó lo que pasó Con los problemas del internet Y no continué Pero sí me interesa Así que si conoces alguno bueno Este Aunque bueno, dijiste Uno de nuestros RPG Maker No sé si te referías a ustedes Que me envíen O si vos tenés un juego O si Es que por el nombre Me suena que tal vez Si hagan juegos Reminder Studios Pero si tienen así un jueguito De RPG Maker O varios O más de uno A mí me interesa jugarlos A mí me interesa A mí me interesa Me está picando otro Tres escopetazos A la tierra That's nice Este Diker Ahora Ahora te Ahora te respondo Esperá que Te viene una situación Un poco complicada Y ya me llené Puta ¿A quién le está disparando Nick? ¿Dónde estás Nick? Acá ¿A quién le está disparando? Ah Puta Scorpius Calavera letal Está bajo tierra Bueno Albondi vení Te quiero dar cositas Albondi Pero la puta madre Eso Diker Gracias por los Rates Dos días seguidos ¿Saben qué pasa? Que yo Para no Sobrecargar Tampoco Así como de hacer directo Al otro día Subir el directo Resubido Resubir el directo Mejor dicho Y encima Hacerle otro stream Yo solía hacer Así de Hago el stream Al otro día Resubo el stream Y al otro día Hago otro Pero Pero me dieron ganas De hacer dos Así que acá estamos Vamos a ver Todo esto De las carnes No vamos a dárselo Igual como que Seguimos llenos ¿No? Debería darle Las noca-colas También Bueno antes De los juegos De los RPG Creo que sí Me interesa Así que si conocen Algún juego Que esté bueno Me lo pueden enviar Me lo pueden enviar No sé si me respondió Algo A lo que dice Ah no Granadas Vamos a tirarlas También No las uso Listo Bueno Quedé a la espera De que De que saliera De la tierra Pero no sale Así que yo diría Que nos vayamos Chicos Vayámonos Al bonde Al bonde Yo no había cambiado Pero puta madre Siguen disparando Sigue disparándole A la tierra Ya está Ya no hay nada Listo Está en la tierra Boget No se va No va a salir Vamos a usarla acá Porque tenemos pocas manos A ver ¿Qué es esto? Hacienda Dunmore Hola Bret Dunmore Hasta nunca Bueno Parece ser un Lugar amigable O por lo menos Neutral No entro a los tiros Hola Oh Tiene un cuadrito De su mascota Está aquí Será la La Conchuga Vamos a robarle No Es que me hace Faltan balas No es de No es de hijo de puta Sino que me hace Faltan balas Así que no me queda Otra Munición Munición Sí Gracias Bueno No le gustó Y bueno Nick Y bueno Es lo que hay que hacer Para sobrevivir En este ambiente Tan hostil Pero ¿Por qué? Ni que le fuera A robar las balas Te imaginas Para comerciar Con carne De perro No Returbio Returbio Espérame No me jodas Yo no era en serio Era en serio Se me quedó Bugueado Steam Me sale la pantalla En negro No sé Qué es lo que me diste Pero me da miedo Me da miedo Saberlo No Furry Love Me acaba de regalar Furry Love Traducido en español Amor peludo No puede ser No puede ser No puede ser Pero Esperen que Acabo de ver Gracias Por el regalo Tan Tan Particular Ah No Y encima Encima Me manda El barro Racing Sé que la gran mayoría No va a saber El lore De ese juego Pero si me meten Ay Pero Ahí agradezco Pero si se meten En mi perfil De Steam Van a ver Que yo hice Unas reseñas A unos juegos Llamados Barros Que son de Carreritas Que es muy Muy cutre Pero es una reseña Como en comedia Tomándome en serio Un juego que no es Para nada serio Y me acaba de regalar El barro Racing Gracias Yo noé Por los juegos Bastante sugerentes Y estimulantes Y por el barro Racing Muchas gracias Ay Podría jugarme los barros Pero no Era para el troleo Bueno Ahora hablando en serio El comentario Que me hicieron De RPG Maker Toma agua Me mandan Pero Listo El comentario Que me hicieron De RPG Maker De Reminder Studios Me acaban de mandar Por Facebook Este Que les agradezco Muchísimo Me acaban de mandar Que me quieren regalar Uno de sus juegos Que salió en abril Y me acaba de mandar La clave Para que lo pueda jugar Me acaba de mandar La clave Un groso Un groso Muchas gracias Mirá hasta me dice Cómo cambiarlo Para jugarlo en español Y todo Gracias Creo que me estás Escuchando ahora mismo Pero te voy a escribir Después un mensaje Agradeciéndote Así como Te estoy agradeciendo Directamente Pero igual Me gusta escribir Un mensaje después Gracias Se llama A ver Lo voy a buscar Lo voy a buscar Gracias Loco Puta madre Abro la tienda Y me sale El Sale Que me mandan Me canto Se llama Underground Life Ahí lo estoy viendo Y me dice Que está inspirado En Fallout Terraria No Con eso Ya me agarró A mí ya me agarró Stardew Valley Y tiene 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 muchas cosas Por hacer No A mí ya me convenció Así que muchas gracias Por la clave Gracias Estoy medio desorganizado Con el tema De los De los juegos Pero Pero estoy Estoy poniéndome al tanto Intentar retomar Las cosas que estaba haciendo Así que probablemente Me termino el Debris Y le meto a este Y le meto directamente a este Incluso tu nombre me suena Así que no sé Tal vez ya me habías enviado Hace tres años No sé si tanto tiempo Pero Tal vez me esté equivocando Pero tu nombre me suena Así que tal vez En algún momento Ya hayamos hablado antes Así que Gracias Gracias Decorazado Lo vamos a estar jugando Vamos a activarlo Ahí está Ahí está Es más Lo vamos a instalar Ahora mismo Lo vamos a dejar instaladito Tenerlo ahí Listo Ahí estamos Gracias Le agradezco Le agradecemos A Reminder Studios Por brindarnos Un nuevo juego Para nuestras banqueadas Gracias Suena muy bien El juegazo Sí Y ahora va a juntar No Sí No Hay que terminar Debris Que ya me lo volví a descargar Ya lo tengo listo Pasa que Este Tengo que Tengo que jugar Hasta donde me había quedado Para retomarlo desde ahí Pero sí Lo vamos a jugar Aguante Reminder Aguante 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 Gracias Sí, sí Te ganó cero Con lo del agua Bueno Vamos a hablar con el Cali 2 ¿Cuántos son? Mi padre se ocupa del negocio Yo solo trabajo aquí Bueno ¿Cuál es tu padre? Loco Cada vez que me mandan una clara Así para jugar Quedo como Emocionadito Como si tuviera No sé 12 años Y me hacen un regalo hermoso Estoy así Me quedo así como Súper embogadito Gracias Disculpe Cuidado No quiero problemas Si has venido a comerciar Bien De lo contrario Te sugiero que te vayas Esta no es la voz Del tipo Del Age of Empires El que Que narra Los niveles Puede ser Las campañas ¿Tu familia y tú Vivís solos Aquí afuera? Eso es Pero no te confundas Me suena Me suena que sí Tengo unos minutillos Para ojear Esto es lo que tengo ¿Cuándo los vas a matar? No Se ven buena gente No los voy a matar Pobrecito Lo que se hace Es comprar muchas balas Muchas balas ¿Cuál era la munición Que utilizaba la El arma esta Creo que era esta No No Esta no Esta Este ¿Cuál era? 7.62 Y No me vende esa Pero puede que No me venda Porque Porque ya Porque ya Ya está Comprada O sea Ya la seleccioné Puede ser No sé No es mucho Lo compro Y lo que tengo que empezar a hacer Es venderle Porque si no Yo estoy tirando las armas Y no las estoy vendiendo Y es como de Loco Si sigo así Me voy a quedar sin chapas Porque estoy gastando balas Y no estoy vendiendo cosas O sea Estoy gastando balas Estoy comprando balas Pero no estoy Recuperando Las chapas Que estoy gastando Entonces Va a estar jodido Va a estar jodido Dame las cosas Al bondi Me voy a poner a vender Porque Si no Estamos bastante jodidos El Creolator No lo quería Creolator Papá Se vuelve Las granadas Si Las voy a vender Todas Esto también Porque la verdad Son cosas Son armas Que yo no utilizo Las cosas no las utilizo ¿Puedo llevarte algo? No ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Hola ¿Loco? ¿Para dónde se fue? Ah Acá estás Perdón Es que está Es de noche Es de noche No te puedo ver Bueno Lindo TP ¿Necesitas algo más? Sí señor Solo estoy mirando Mira todo lo Me cago en todo No eres Echare un vistazo Esto es lo que tengo Bueno Con todos esos juegos Furros de Ramiro Que Ramiro disfrutará Pero se va a retirarme A dormir Dale Yo no Gracias por los regalos Trolls Muchas gracias Dale esto Ondele Todas las granadas Dale esto también Las minas Granadas No utilizo Nada de esas cosas Y la pistola Esta también 800 Nada más Me da Y Sí Voy a tener que Ponerme A ponerme Las pilas Porque Si sigo Dejando las armas Y eso Los cuerpos Y no pienso en vender No voy a recuperar Las chapas Que voy a terminar Gastando Comprando balas Y eso No es bueno Así que Lo tengo que Tener en cuenta Tengo que tener en cuenta Nuestra economía Pero miro Ya mataste a todos Los saqueadores No Eso me lo habían preguntado Hace un ratito No Todavía Maté solamente A un grupo Que era el último Con el que hablamos Aquí viene Tiene los puños Nada más Pobrecito 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 No, no, con esta no Con esto Que ganas que tenía Loco No, que no tengo ganas Loco Perdón Perdón Hola Gomi ¿Cómo estás? Ni se te ocurra Mirar a mi hija Ah bueno Ah bueno Salió sobreprotectora La señora Ni se te ocurra Mirar a mi hija Ni siquiera me estoy hablando Más probable es que Me culé a tu marido Que le estoy hablando Más que tu hija Tu hija la saludé Y no me... Boludo Estás mirando Para el lado equivocado ¿Dónde está tu hija? Ten cuidado Carra el culo ¿Dónde está tu hija? Se fue a la verga Quería ahí Trigerearla Ponerla celosa A la madre Pero no lo encuentro ¿Dónde está? Correte La puta madre Acá está Hola ¿Cómo estás? Ramito Siendo un buen doctor Y arreglando La falta de hierro En sangre de la gente Exactamente Bueno Vámonos Vámonos Ya se quedó bugeado Ahí el uf Abajo Esta madre ahí Dice uf Y se quedó ahí Hola Ahí está Ahí lo desbugeé Bueno Conocimos a La para nada Carismática familia Que vive ahí Y vamos a seguir explorando No No pasa que tenía pensado Hacerme el chamullero Pero ya de primeras Pero ya de primeras Me Me cago Buena forma de salud Mansión misteriosa Grand Chester Vengan a experimentar Las maravillas y los horrores De la mansión misteriosa Grand Chester Ah bueno Porque mató la pequeña Lucy A sus padres De forma tan espantosa Es un misterio Vean donde cometió Tan cruento acto Maravillense Ante los modelos animatrónicos Contemplen la cocina auténtica En la que su madre preparaba la comida Con Miren las manchas de sangre Que no se pueden lavar No apto para niños menores de 5 años No se ha dañado a ningún animal En la creación De esta atracción Mansión misteriosa Grand Chester S.A. No se responsabiliza De los riesgos Para la salud De esta atracción Esto incluye Entre otros Ataque al corazón Derrame cerebral Desmayo O cortes Y magulladuras graves Vengan a experimentar Ah bueno Antes de entrar Me interesa Me lo vendió bien Me lo vendió bien Voy a rodearme un poquitito A ver si encuentro algo Y vamos a entrar Toma agua Ramiro Tan rápido Pasaron los 15 minutos Decía antes Maxon gracias Regaló una sub A Franco Estaba en un momento Peleagudo Y no lo leí Gracias El buen Maxon Regalando subs Gracias Uy Allí hay algo Opa Un Merelur Creo que es Un Merelur Un Merelur Medicina del siglo XVII Te doy la cabeza O te meten un piedrazo Esa es la medicina Que funciona Todo lo demás Son tontos No tengo la llave Solo llave de invitado Uy Descuento para empleado Trabajo aquí Puedo entrar gratis Disfrute de su visita A la mansión misteriosa Gran Gracias Está prohibido Dar pasadas A los modelos Animatrónicos O pintarles Con spray Pintarles con spray Espérame Daiker Ahora que te veo Me acordé Lo que me habías dicho ayer Ya está tu Lo que me habías dicho Del emote ¿Te acordás? De los bits Ya está hecho Te informo Nada más Porque me habías dicho Que te avise cuando esté Así que te aviso Esos lentes convencen A cualquiera Son los lentes Que me dan seducción Más siempre Obviamente La historia De la mansión Misteriosa Gran Chester Comienza con Morticia Y Aníbal Gran Chester Morticia Casi muere Al dar a luz A su única hija Lucy Aníbal Nunca quiso Tener hijos Y culpa A la niña De casi matar A su esposa Por favor Pasen a la siguiente Habitación Bueno Una conducta Molesta Supondrá La expulsión De la mansión Misteriosa Gran Chester Me trolearon Me fui troleadísimo Con eso De joven Lucy demuestra Ser difícil Para sus ancianos Padres En esta misma habitación Su madre le leía Relatos de Shelly King Y la historia De los Borgia Al no tener amigos Con los que charlar Capturaba pequeños animales Y jugaba con ellos Encontraban sus pieles Clavadas Debajo de los muebles No No se permite Que los visitantes Se lleven objetos Como recuerdo Por favor Pasen a la siguiente Habitación Eh Dale Alex Acuéstese Tranqui Bueno No ¿Qué fue eso? Coronel Agallas ¿Qué hijo de puta? Pegar el tiro ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Horas extra Para que los aplicarán De las lesiones Producidas Si algún visitante Intenta entrar En las chimeneas Por favor Pasen a la siguiente Habitación Sí, sí ¿Es que ya me llené Otra vez? ¿Tan rápido? Ah, no Estoy Uf No había visto ¿Al bondi? ¿Al bondi? ¡No! Está re loco No los puedo desactivar Además No sé dónde Se desactivan Durante su corta vida Lucy sintió fascinación Por el fuego Le gustaba lanzar insectos A las llamas Y observar Cómo ardían Ah, bueno Ah, bueno Pero antes de pasar por ahí Vamos a borgar Un poquito más Por acá Por acá Estir Ramiro Ahí voy Me sonó el cuello Me estroné el cuellito Mirá las minas Hijo de puto ¿Se ven? Morticia Grantchester Mandó construir esta escalera A ninguna parte En un esfuerzo Por confundir A los malvados espíritus Que poseían A su hija Lucy Ah, bueno Ah, bueno Hola, señor Román ¿Cómo estás? Requiere llave Opa El hijo de chapas Ah, mirá esto Me comí el tiro Pero No es que me haya hecho Mucho daño Así que Estoy tranqui Buaaaa Cómo me cagan Hola, Radis Ramiro ¿Piensas que el Starfield Saldrá bueno? Me gustaría Me gustaría Me suelo terminar Decepcionando Por pensar así Pero sí Imposible de abrir Bueno Sigamos por abajo Entonces Alondi Tranquilo Por favor La mentalista De morticia Insistió en que podían Salvar a Lucy Si expulsaban A los espíritus Malvados De su interior Se construyeron Habitaciones Como esta Para confundir A los espíritus Haciendo Que les fuera Más difícil Encontrar a Lucy Una mañana Aníbal Entró aquí Y se encontró Un muñeco Que se le parecía Sospechosamente Y que colgaba De una soga Se prohíbe Estrictamente Subir al mobiliario Del techo Por favor Pasen A la siguiente habitación Uy Ese robot Me va a querer joder Que respeten La ley No sufrirán Daño Zona Segura Ahí tomó tu agua Tenés razón Mmm Joder Que huevo Listo Ahí tiene su huevo Después de crear Esta habitación Invertida Los Grand Chester Dejaron de recibir A las visitas De todos modos La mayoría De sus amistades De la alta sociedad Ya habían empezado A evitar Intruso Identifíquese Iniciando Ataques Contra No No le tipo nada Puto Tiene un sombrerito De chef Aquí fue también Donde Lucy Intentó matar A sus padres Por primera vez Al envenenar El postre Creo que era el último Después de eso Aníbal tuvo que usar Un bastón Para caminar Lucy aprendió Rápidamente A mantenerse Fuera del alcance De la calle Se solicita A los visitantes Que no Lleguen las paredes Las cucharas De cocina Como espadas Para hacer duelos Por favor Pasen A la siguiente habitación Maestro Una vez que Lucy Fue lo suficientemente mayor Como para recorrer La mansión Los Grand Chester Empezaron a tener problemas A la hora De conservar Al personal En especial A las cocineras La que más duró Fue Yaya Ratchet A quien contrataron Cuando trabajaba En una prisión Abandonó el puesto Tras cinco meses Y afirmaba Que Lucy Era la semilla De Satán Ah, bueno Dificulta maestro Puta madre Ahí está Ya está Upa Upa Bueno Cartuchos de escopeta Bueno Esto no parece Parte de la atracción La puta Hola señor Jack Magos ¿Cómo va la noche? Bien Vestido azulito Bien No Qué mierda Comerciantes Ah, bueno Ah, bueno Qué lindo Qué linda atracción Los traían Todos acá Ah, bueno Hola Ratge ¿Cómo estás? Ah, bueno Qué turbio Loco Un modelo Nosotros coleccionábamos Esto ¿Se acuerdan Que en nuestra casita Teníamos uno de esos Tomaguas Pero Hola Corre Otra vez Mierda No Y además No sé si sean los robots O qué Mataban a los comerciantes Y se los llevaban Hasta ese sótano O sea Returbia la cosa Mientras pasamos de vuelta Al salón Fíjense en la escalera Que no va a ninguna parte Se trata de otro intento de morticia De confundir a los espíritus malignos Que poseían a su hija No se permite sostener a niños pequeños Por encima de la barandilla Mientras pasan a la siguiente habitación ¿Tienes el culto No, no lo tengo Lo tengo en deseados Me jugué la demo Cuando vi que salió La demo gratuita Pero no, no lo tengo Corre No lo tengo Juegazo Me encantó la demo Madame Escarlota Llevó a cabo sesiones de espiritismo En esta habitación Para morticia En un intento de expulsar A los espíritus malvados De su hija Lucy se sentaba En la habitación Encima de esta Y daba golpes en el suelo Durante las sesiones Madame Escarlota Acusó una vez a la pequeña De intentar empujar Las escaleras abajo No hay necesidad De asustarse La ciencia moderna Ha demostrado Que los fantasmas No son reales Y que las sesiones De espiritismo Son un fraude Cuando la mansión misteriosa Grandchester Se vendió en subasta Se encontraron Varias velas trucadas Buena Puta madre Había gas Iba a decir que había gas Porque se movía ahí todo Explotó la mierda Esperen, esperen Quiero leer algo Daño Dame tu Steam El Steam está Creo que en la descripción De De todos los videos Ahí está Es Zumbu No lo puse en Twitch Me olvidé Me olvidé de ponerlo Me olvidé de ponerlo en Twitch Pero si es Zumbu Tengo la fotito ahí Bueno La fotito del canal Tengo Lo tengo que poner En Twitch Me olvidé Cuando los conservadores Investigaron esta habitación Encontraron varios altavoces Cables trampa Máquinas de niebla Y otros dispositivos ocultos Que claramente Se utilizaban Para crear Las falsas sesiones De espiritismo Ah bueno O sea Era todo fake Ahí me llegó Ahí te Ahí te acepto Ahí voy Ahí voy Ahí está Uy Uy Encima es invisible Uy Es de esta No Esta a mi me dan Esta a mi me dan cagazo Cuando jugamos El DLC de Automatron Me hacían la colita Estos robots Me dan mucho miedo Me encanta como se ven El diseño me encanta Pero me dan Un poquitito de miedito La pendeja No 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 Quedé como albondi La puta madre Me hizo mierda Loco Encima Me distoje Porque veo a la pendeja Ahí corriendo Y me quedé como de What En esta habitación Verán los artefactos Reunidos La puta madre No le puedo disparar No le puedo pegar Con el BATS Porque se hace invisible Y el BATS No funciona Esto Uf Con un cuchillo De deshuesar De mentira Como el que Lucy usaba Para despellejar Animales pequeños Para los adultos Tenemos réplicas funcionales Disponibles Cuando haya pensado Lo satisfactorio Que era el sonido De escuchar a los robots Cuando morían Haciendo 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 Me tendría que tomar El diseño De la Saltron Para el Atomic Heart Te regalo Alto juegazo Mi virginidad Como mi amor Sopre No 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 Ya La puta No No A ese se maman Hola Las cosas que me dicen Se maman Tiene cromo Si tiene cromo No 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 Que Yuri Se me pone celoso Otra escalera Que no va a ningún lado Me llamó la atención A navecita Un clavo oxidado No 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 Lucy afirmó que las empuñó en defensa propia Mientras él intentaba golpearla con el bastón Dijo que él tropezó y cayó sobre las tijeras Cuando le preguntaron por qué Aníbal tenía los dedos llenos de cortes Respondió que era para que no volviera a levantar el bastón La madre de Lucy fue hallada muerta en el dormitorio principal Con una muñeca de trapo metida en la boca Tenía marcas de ataduras en las muñecas pero nunca se encontraron las cuerdas Lucy insistió en que la muñeca era la única responsable ya que Morticia no le quiso dar un beso de buenas noches Que turbia toda esta historia Encerraron a Lucy en un manicomio Se escapó el mismo día que cumplió los 18 Nueve días más tarde La encontraron colgada en el ático Aparentemente Se suicidó Por favor Pasen a la siguiente habitación Ah bueno Bien Ah no he estado leyendo las Las placas Es que no las he estado viendo No me las ¿Esta la había leído? Cuando nos cansé Sí, sí Estas fueron Muy turbia la Lucy Sí, demasiado Pero qué A ver Tras los horribles asesinatos de los padres de Lucy La policía confiscó docenas de objetos de esta habitación Había varios cuchillos, armas improvisadas, huesos de animales y sustancias tóxicas Lo más extraño de todo era un diario escrito en alguna especie de clase de código Que nunca llegó a ser descifrado Desafortunadamente hasta hoy Todos esos objetos permanecen bajo custodia policial Ah bueno Listo Pará en serio Ay, sacaría Uy ya Este Está potente ese Está potente Vení papu Sí Este aguanta Este aguanta Se curó encima el puto Se curó Por comió Mi única condición es que lo juegues más temprano para verlo Qué cosa Para, para ¿Quién fue? Corre, para ¿Me lo diste ahora? ¿En serio? Loco, la estoy manqueando No estoy viendo que le esté bajando la vida Creo que justo se cayó Le estaba disparando a la pared Listo ¿En serio? Pará y miro Llave de la mansión Oye, dame lo que no puedas llevar Me va a llevar todo ¡No! Ah, tiene calzones Sí, dije que carajo Yo no le instalé el mod de Por un momento No le había visto la ropa La textura tan pegada Que no tenía ropa Me asusté Me asusté Ahora miro, eh Gracias, Corre Ahora miro Ahora miro Salida A ver Vamos a mirar Sí, en serio Me lo dio En serio Me lo dio No Gracias Juega luego La extensión de Twitch ¿En serio Tiene una extensión Una extensión de Twitch El juego? Ah, bueno Corre nos acaba de dar El Cult of the Lamb Un juegazo Yo me jugué la demo Y me encantó Gracias, Corre Qué lindo regalo de Navidad Sí, feliz Navidad Qué lindo Qué lindo regalo Por tu parte Gracias Gracias Sí, y podemos ser parte De la secta Vamos a hacer la secta Del fail, eh En Cult of the Lamb Vamos a armar Vamos a armar La secta del fail La vamos a armar Gracias, Corre Te mando un besito Gracias Yo quiero ser de tu secta Lo vas a hacer, Jack Todos van a ser parte De la secta del fail Absolutamente todos Gracias, Corre Gracias La secta 88 Sí La secta del fail Controles de la guía De la visita Entrada 1 Jodido terminal No ganes para nada Estás grabando siquiera Lo que escribo Vaya pedazo de chatarra No tengo a nadie más Con quien hablar Así que supongo Que le hablaré A este estúpido terminal Aquí arriba Una Se siente sola Pero estoy acostumbrada Al menos Voy tirando por libre Paraíse de What? Sacaría ¿Por qué habla? ¿Por qué habla? ¿Por qué? O sea ¿Cómo te auto percibís? TKM TK12LOVE 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 Gracias Corre ¿Cómo te auto percibís? ¿Por qué? ¿Por qué escribís en femenino? Pero te veo tan Te dejas la... O sea, bueno Yo no sé quién para juzgar, ¿no? Pero está medio raro O está mal traducido O no sé O no sé Bueno, no me voy a meter En esos temas Hoy en día Quién sabe, ¿no? Quién sabe Es que dice Sacaría entrada 1 Ah, la niña No me jodas Sí, gracias Sí, gracias Corre Sé que ya te dije Gracias Pero gracias otra vez Es de la niña Esto entonces ¿Por qué dice Entrada 1? O sea Dice Sacaría Me alegro de haber dejado tirados A esos malditos artilleros En Maspike Interchange Ya me había hartado De recibir órdenes De Winlock Y Barnes Esos dos perdedores Se creían la leche Espero que ya estén muertos Este sitio Grandchester Parece perfecto Traje conmigo Algunos de mis juguetes Y voy a arreglarlo Para que la atracción Sea un poco más letal Casa encantada Y un cuerno Este sitio De risa Menudo tinglado Tenemos montado Después de todo Lo único que tengo que hacer Es dejar algunas entradas Cerca de ese estúpido Taquillero Y llegan corriendo Como ratas Hacia la basura Ya me he encargado De un estúpido Minutemen Que pasó por aquí Y de una familia Que viajaba hacia el oeste El Minutemen Llevaba buena mercancía Pero la familia Solo tenía algo de comida Y unas cuantas chapas ¿Quién coño Viaja por el yerno Sin armas ni munición? Idiota Mirá Este Este hijo de puta Es el que Lo mató a los que vimos Que estaban en el sótano Pobre He ido a algunas trampas más Y he trasteado con los robots Ese último grupo de habitantes Del yerno Casi acaba conmigo Aunque guardaban Un buen botín Al final hice un trato Con esos saqueadores De Nuka World Para venderles Lo que saqué Me estaba quedando Sin alimentos y agua Y no me puedo comer Las armas Uno de esos malditos robots Sigue sufriendo averías No consigo averiguar cuál Sigue riéndose O algo parecido Tiene que ser el asaltrón Porque suena un poco Como una niña pequeña Me va a llevar siglos A arreglar esa chatarra Y no sé Yo vi a la niña corriendo Y desapareció Así que Medio turga La Medio turga la cuestión Hola Sakumin ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Todo bien Entonces la niña poseyó Al señor medio mayor Al señor mayor Medio cargo Y La vimos Pero no sé Para dónde se fue Porque me mató El robot Esto me tiene medio Perdito Perdidito Explotación en el proceso Exactamente Me hicieron cenizas Literalmente cenizas Ya está Además se había colgado En el ático Creo, ¿no? Según lo que nos habían No sabían mucho Ah, bueno Ah, bueno Ya me llené No me importa Tengo miedo Me quiero distraer Looteando Sí Al bondi vení Hola Te vas a quedar Con toda mi basura Te vas a quedar Con las armas Que estuve agarrando Con esto Eh Es interesante esto A ver si lo vamos a dar Eh Vamos a darle Esto Esto Al bondiga No puede llevar más Me cago en todo Nick ¿Dónde estás, Nick? Eh Nick Eh Nick ¿Dónde estás? Eh Nick Estoy lleno Necesito Por favor Dormir Vamos a dormir una hora Nick ¿Dónde carajos Está Nick Valentine? ¿Qué pasó? No me jodas Que le puse Sin querer esperar O algo por el estilo Porque Porque me tilteo Nick ¿Dónde carajos Estás? Ah, acá estás Hola Soy todo Loco Me asustaste Me asustaste Bueno También está lleno Bueno Bueno Está oyendo Porque Sabes Tus malignas Intenciones Usarlo de mula Esas son mis Malignas Intenciones Loco En serio Va a tener que tirar Cosas En serio O sea Me gusta el valor Que tiene Para vender Pero bueno Sí Pesa mucho Pesa mucho Ok Otro Va a tirar Ya lo volveremos A buscar Después No Experimento De la puta madre What ¿Cómo? Si la vimos Que se fue por acá La vimos La vimos O sea Es una synth Es una synth No 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 Es un fantasma De verdad Es una synth Pero ¿Por dónde se fue? No 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 me jodas No me jodas No me jodas Lo peor de todo Es que supuestamente Se veía colgado Se veía colgado acá No Mira Justo Hay unas Hay unas cadenas O algo así ¿Era de verdad? El fantasma No me jodas Uy No Cagó la puerta Es una fantasma De verdad En el Fallout 2 Puedes hablar Con un fantasma Viendo que recuperaron A los Ubologistas De ese juego Ubologistas De ese juego No me extrañaría Que también traigan Un fantasma Ah bueno Ah bueno O sea La niña que vimos De verdad Era un fantasma Yo pensé Que era una synth O algo por el estilo Pero no De verdad Era un fantasma A la puta madre Interesante Pues yo daba Por hecho Que era un synth Y no todas las piezas Mecánicas Acá y demás Yo dije Bueno Habrán fabricado ahí Viste Pero no La puta madre Y ¿Sabés si hay algo Más que hacer? ¿Sí? ¿Vos que lo jugaste? O ya Ya estamos Para irnos ¿Puedo descubrir Algún secreto más? ¿O no? Dispara Podría ser Ranzo No Es una pared De verdad Voy a cargar Porque las balas Son muy valiosas Ah bueno Ah bueno Bueno Nos vamos Con la experiencia De una casa aterradora Con una historia turbia Creepy Y un fantasma De verdad En la casa Ah bueno Ah bueno Te voy a llenar De top No 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 Me encanta Salgo de la mansión Lo primero que No Mira eso Lo primero que escucho Es a Niga O sea Ese es el que estaba Bugueado antes Si Ese Tiene el nombre Del que estaba Bugueado antes No se ve Muy fácil De matar Hablando Del rey de Roma Por donde Por donde Por donde Lo vi Y se escondió En la tierra Otra vez Ah bueno Tan Tan Intimidante Que te veías Para morirte De dos Tiritos Pobrecito Pobrecito Hola Mauro Toma agua Bueno Interesante lugar El que acabamos De explorar Me gustó Me gustó Me gustó What? Como que Servo armadura? Me sale un Símbolo de Servo armadura Que onda Que onda con eso? Porque me sale El símbolo De servo armadura Arriba Que es esto? Donde hay Una servo armadura? Que onda? Que raro Me dice Servo armadura Arriba Ah bueno Bueno Será un bug Supongo No sé Porque acá No hay nada Sí Bueno Eh Creo recordar Que había Otro ubicación Y esto de acá Quiero ver Qué es Ah y vamos A venderle A este De paso Ya que estamos Tengo que agarrar La costumbre De vender Porque como tenía Tantas chapas Me acostumbré A ser un neoliberal Oligarca Y no vender Porque dije Ah ya tengo chapas Hasta que empiezo A necesitar chapas Y ahí las cosas Cambian 88 En serio En serio Justo me tiene Que vender 88 cartuchos De escopeta Por Dios Por Dios Quienes tengan El Que son muchos Que tienen Una suscripción Pueden usar El emote De 88 Para hacer honor Al número Que representa La secta Del fail Que balas Usaba Esta 5.56 Esta Bien Bien No Es que Mirá 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 La cosa Que me pide Loco Tiene un montonazo Que cagada Steelboy No uso mucho El steelboy Podría venderlo Tampoco la gran diferencia La chatarra También la tendría Que ir a Bogardar Porque ocupa Espacio O la vendo Directamente Porque ocupa Mucho espacio 5 Cada una Y es como No se puede así Vamos a hacer Vamos a aceptar El trato Vamos a pedirle Hola Soy todo oídos Correte Esto es lo que tengo A ver Fabricá menta De uva Te dan 10% De descuento Al comprar Que buena idea Lástima que soy manquito Y tengo que ver Creo que se fabricaban En las cocinas ¿No? Entendeme Si 3 años Pasaron Entendeme Me dan cuenta Que se llama Que le puse Al lanzallama De Nick Quemador De bello público Que hermoso Precioso Esto 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 También Marine Tactical Helmet Estas son cosas Que nunca había usado Entonces Vendámosla ¿Viste? Parece incómodo Usar los menú Del Fallout 4 Supongo que me he acostumbrado Con el pasar del tiempo Supongo que es eso Me he ido acostumbrando Entonces Hola No miras que vas a vender La armadura de Marine Obviamente Obviamente Papá Obviamente A vender Todo Papá A vender No La voy a mirar La voy a mirar En un Como mierda Se le dice En un expositor En lugar de Tirarlo A ver F A la mejor armadura De juego Además de ser única Ah bueno Para 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 A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Esto? Marine Armor Todo el conjunto Esta no es Esta dice armadura de combate Esto también es armadura de combate Esa es cuero Armadura de combate Bueno Estas dos serían Bueno Está un poco Está un poco Sugerente Si obviamente Necesito más partes Equipadas Porque si no Si no Se ve un poco complicado ¿No? Pero bueno Señor Zip Usted me ha ayudado mucho A través de los juegos Así que voy a Voy a escuchar Sus sabias palabras Y no las voy a vender Te faltan otras partes No seguramente la vendí Seguramente la vendí Papu No lo dudes No lo dudes No está Acá está Hola ¿Ya has vuelto? ¿Has venido a comerciar? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vengo a comerciar Echaré un vistazo Esto es lo que tengo A ver A ver ¿Tenés la armadura de... Ah no, no la tiene No la tiene No, no No se la vendí A lo que ven A lo que veo No se la vendí Alguien se la vendí Pero no a él Sí, lo vendo Esta me gustaba Pero son armaduras únicas Pero que la verdad Que no me interesa Tirarla No sé si son únicas tampoco Están así Esto y esto Que pocas chapas Manzanas daddy Iba a decir Manzanas daddy Manzanas daddy Rami La armadura de marine Se consigue en su totalidad En varias locaciones De Far Harbor Ah, Far Harbor Sí, las habré vendido Todas Entonces Las habré vendido Todas Seguramente Seguramente Lo vendo por el peso Más que nada Bueno No No, 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 no Eso no Eso no Esto sí No Pero me cago en todo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Sí, seguramente Las habré vendido Fueron como hace 3 años Acá está la gafa De hecho Ahora sí Che, esas botas Che, esas botas ¿Eran así? La armadura de mecanismos Ah, sí, sí Eran las luces Me confundí un poco Igual no canjé Igual No sé si canjé Muchas más agua A este paso Me quedo sin orange ¿Otra vez agua? Gracias Tom Hola también Gracias por los bits Sí, están armando Un monopolio Ustedes Con Con el tema Del agua Bastante intenso Bueno Vamos a explorar Esto que Uy, se ve bastante Aunque creo que No es la ubicación Que estoy queriendo Alcanzar Creo que Esta que estoy viendo Está más atrás ¿Para estoy? What? ¿Por qué estoy lleno? ¿Para por esto? Así Bueno Albondi Hola Te toca de nuevo Vení Vení, vení Guardar esto Que le vamos a hacer ahí Un Un ¿Cómo es? Un expositor Las cosas No las vendí No las vendí O no me las quiso comprar Toma agua Pero la puta madre Loco O sea Creo que no me la quiso comprar ¿No? Porque Estoy tan Tan ciego Que no ¿Dónde estás? Ahora Hola ¿Necesitas algo más? What? What? No Alto miedo Pues voy a echar un vistazo Esto es lo que tengo Alto miedo Ah, sí Estoy medio Mío, pero no lo dije Alto miedo ¿Qué le he pasado? Por Dios ¿Qué le he pasado? What? Me confundí de arma Se ven igual Nomás que esta tiene silenciador Que bludo Ah, bueno Sin palabras estoy Me dejaron sin palabras De cabeza el tipo Sí Bueno, voy a tomar agua Si tomás mucha agua Igual te puedes enfermar Sí, pasa que yo Estoy todo el día deshidratado Así que A mí me ayuda el agua No me perjudica En mi caso al menos Si tomara mucha agua Encima me hacen tomar más agua Ahí sí estaría jodido Cada vez que Ramiro bebe agua Yo también Ya he ido al baño cinco veces No sé cómo Rami aguanta la vejiga Y ¿sabés qué pasa? Que no soy un ser humano Soy un synth Soy un androide Desguace de Nuka World Por eso es que Nunca voy al baño Porque no soy un ser humano Se los tenía que confesar Gente en algún momento No soy un ser humano Opa No, mire A ese robot Sentiré la Nukatron No sé por qué Me causó gracia Cuando lo vi Se ve como cute Se ve cute Torso de Nukatron Me duele mucho Nosotros no somos reales Somos una sola persona Perdón por hacerte pensar Que tenías un público Sí, eso me lo hicieron el otro día Y se pusieron a spamear El mismo comentario Lo hicieron en el meme Por Dios Es un robot de la Mongoose No, saco me Referencia para quienes hayan visto Madoka mágica El comentario cruel Que acaba de poner Uy, luego está ¿Dónde está el color? Hola Mister Forfe Mister Forfe Te jodiste Yo también te toco ¿Está tirando como misiles? Una verga así Me quitó la mitad de la vida No me interesa nada esto Uy Uy ¿Qué? ¿Qué fue? No, esa es más grande Acá al bondi En paz Me gusta el lugar Creí que no era este El del El del El del hood El que habíamos visto Pero sí Wow Yo he visto el lugar No, era ese el lugar Creo O sea, ya estoy medio confundido O ya Amigo o enemigo Enemigo, ¿sí? Ah Tiene Mierda Enseguida ¿No te puedo activar Para matarte Antes de que me mate? ¿O lo puedo volver Nuestro aliado? A ver Te tira algo explosivo Compuesto de la noca quantum Ah, bueno Harder No Ensure Nice Direccionar Modo de personalidad Número sanitario Orden público Auxiliar de metro Sanitario Pero la puta madre Activar Activar unidades Hola Bienvenido Bienvenido a este mundo Lucas No la cuento Ya está a la venta Prueba una hoy Me acuerdo Creo que era en el New Vegas Javier No que era como Un robot erótico O algo así Parece que era en el New Vegas Me acordé ahora Cuando me dejó Seleccionar El nudo de personalidad Recordad que si la visita No cumple vuestras expectativas No hay reembolsos Ah, bueno Sigue girando ahí Los tiradores A 5 FPS O va tan rápido Que no lo vemos Y parece que son 5 FPS ¿Quién sabe? Hola, Nick Upa Upa ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué está pasando? No me estoy enterando Uy ¿Qué pasó? ¿Se enojó con Nick? ¿Qué pasó, loco? Era mi amigo ¿O ese es otro? ¿Qué mierda pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el descontrol De repente? ¿Qué pasó? ¿Loco? Ah, bueno Un animatrónico De esos aliens ¿En serio? ¿Apareció Nick? Y se puso en modo tóxico En modo tóxica ¿Tóxique? El amigue Esto estaba acá Siento que estoy alucinando ya Siento que estoy alucinando En serio Creo que estoy borracho Me emborraché con el agua ¿Así imaginabas tu muerte? La verdad que no Ese grito Ese grito es el... Ah, lo grité yo creo Porque me suena que era de mí No me interesa Llevo esto Número 2 de carroñero Ah, bueno Me lo llevo también No hay nada como el sabor De la sangre caliente Núcleo estelar ¿Núcleo estelar? ¿Qué mierda es eso? Me encanta porque Están peleando ahí abajo Y yo tranquilo acá looteando Como si nada hubiera pasado Bien Uh Bastantes balas Interesting ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué venía a joder acá? Torturador de los discípulos Igual me sacó bastante vida Sumate, dale Va a venir por el otro lado Por acá Dale Se fue muy rápido Te veo Toma Le pegué pero no la mate No fue lo suficiente Dale Asomate Te estoy... Ah, bueno No No, no, no Otro más Hijo de puta Vení, vení, vení ¿Te pensás que me podés emboscar, papu? Vení Te voy a pegar la manqueada 3000 ¿Sabés cuál es el truco? Mientras más daños Mientras más tiros al aire pegue Se destaquea el siguiente El daño del siguiente ataque Por eso fallo todos los tiros a propósito Ustedes no entienden mi pro tactic Soy un... Soy un incomprendido De los estrellos Pero por eso fallo los tiros ¡Wuuh! 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 Ramiro Necesito un consejo ¿Qué? Primero Soy un desastre para dar consejos Pero a ver qué me dice Necesito un consejo ¿Es de cobardes dar un cachorro en adopción Si te das cuenta que no puedes cuidarlos? No Es de responsable dar un cachorro en adopción Si no lo podés cuidar Porque si te quedás con un perro Que no podés cuidar Lo vas a descuidar Y descuidar un perro Es básicamente De cierta manera Primero Ahí No es de cobarde Sino es responsable Tener un perro que no podés cuidar ¿Viste? Por el motivo que sea El perro va a pasar hambre No va a tener agua Un montón de cosas Y para mí no Para mí Para mí My opinion Hijo de puta Me cagaste matando No sé si fue este o el otro Me van a matar de nuevo Me van a matar de nuevo Que viva la radio Hola domingo Balas Uy Ciento noventa y trescientos Agua Yo me lo llevo Yo me lo llevo Lo quiero vender Quiero venderlo todo Papu Todo Hola Te escucho Mierda No recibo nada Esto es lo que tengo Si Vamos a Esto Esto Y esto Esto también Listo Por ahora estamos Tenemos una Cosa pendiente Entre nosotros ¿Dónde te fuiste? Allá estamos A ver Luego Bien Bueno Sobreímos A la emboscada Rami Otro consejo El núcleo estelar Que en contraste Hay varios repartidos Por Nuka World Y sirven para desbloquear Una servo armadura X01 De conskin De Nuka World Ah bueno Ah bueno Bueno Ya tenemos uno Gracias Tom Ya tenemos uno No sé si su juego Te lo dicen En algún momento O no En algún momento En algún lugar No tengo idea Hasta ahora No nos lo han hecho Bien Pero gracias Por la info Buen señor Por eso soy feliz Con mis dos gatos Que ya son grandes Y puedo mantener bien Con esta vida Con el empresario Me voy a identificar Hola Soy el que te va a romper La colita ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo es que estás Abajo Abajo de esto? O sea Zip Vos que sos El grosso Del fallout ¿Puedes explicarme Cómo hay un robot Abajo de esto? ¿Me pueden explicar Cómo hay un robot Abajo de esta pila De basura? Porque no entiendo No tiene nada que temer Y no Si estás ahí Explicación Book de esto Mensaje recibido Ahora entendí todo Bueno A ver ¿Para dónde vamos ahora? Uy Se me escapó un tiro A ver Veamos Tenemos esto Esta es la misión De los nucleólogos Algo así Que me gustaría ir La verdad De momento Encontrar Chapitas Ocultos Vamos acá Vamos acá Después voy a abrir La página Si no encuentro Si pasa un rato Porque tampoco La idea es estar 30 minutos Dando vuelta Por el mismo mapa Voy a buscar Donde está Lo de la chapita Si ustedes saben Me lo pueden decir Una metáfora Dice que el robot Es basura Bueno Me encanta Me encanta Como están hablando Ahí de Salió el tema De crianza De mascotas Gatos Perros Puta madre ¿Quién tiró No sale nada? No sale nada Has estado bien Gracias Neel Opa Pobreo aquí No es una maquita Sombra madre Y cuánto pagaste Por esto Mira Lo compré En el 2015 Creo que Uy Lo compré En el 2015 No me acuerdo Tocho mosca negra Mamá Explotaste Mil pedazos Uy Otra Está resplandeciente Tiene skill legendaria Tomá No te duró nada ¿Te imaginas Que la niña Desapareciera Por un modo de juego Y le diera Baja Y no lo arreglaran? Si imaginas Zona galáctica No jodas No ¿Qué es eso? Esos son huevos ¿Serán de tocho mosca? Se ven muy grandes Para hacer huevos De tocho mosca ¿Son huevos? Parecen huevos Eclosionados Algún día Encontraron Un enemigo ¿Qué carajos Es esto? Me dio miedo Me dio miedo Me puse dislexico Me cagué Aguijoneador Me picaron Me picaron No veo nada No veo nada Me quita mucha vida Me voy a morir Me voy a morir No puedo pegarle con eso No quería darle con esto Tampoco Tengo miedo Rami ¿Existe el Bat? Si, ¿sabes qué pasa? Que a mí el Bat no me ayuda mucho A mí el Bat me perjudica Papu Ahora no Ahora me fue bien Pero a mí el Bat Me suele cagar la existencia Crítico, crítico Toma mierda O sea Se ve como que no le hice nada Pero en realidad sí Le bajé toda la barra de vida Solo que se recuperó Y tenía una segunda Se la di Me voy a matar No A la la no A la cabeza Bien Bien Hay más Tengo miedo que aparezca una gigantesca Aunque ya matamos una legendaria Creo que sería esa la equivalencia ¿Qué encontraste? No Gracias, Alondi Hay un robot allá arriba Si guanyoteas al enemigo legendario Le recupera la vida Al menos este sí Nahasapu Y he notado que con otros también Se les pone como un aura naranja Y recuperan la vida Tienen como una segunda oportunidad Para romperme la cola Uy, están cagando a tiros Se me va a la mierda Se me traba Uy Torturador de la mano Me gusta tu casco Toma mierda Dejó al Bundy en paz Le fallé a algunos Pero la tiene otros Ah, qué mierda ¿Hacés acá vos? ¿Qué hacés acá? Ah, comí la papita ¿Qué le viene a pegar por la espalda? ¿Aliado? Carroñero Sí, este es aliado Voy a pegarle con esto Te va a gustar, eh Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Plotó todo el carajo Toma mierda Me cago en todo ¡Qué manco del hurto! Toma mierda Toma mierda Uno más Bueno Dos más Toma A ver Lo que más va a ir No me lo llevo Esto ¿Qué dicen? Es el momento de que me vaya a venir Que lo pases bien, Ramiro Dale Emmaethon No sé si estoy diciendo bien tu nombre Emmaethon Que descanses Gracias por haber venido Por haber estado con nosotros Es que tenía el wifi Ahí me va super Porque es por frío Qué cagada eso que te pasó En el internet Pero bueno ¿Qué le hace gritar al bondi? ¿Qué te puso? ¿Me hace gritar a mi perrito? ¿Me hace gritar a mi perrito? No sé gritar a mi perrito Yo a veces se me escapa algún tiro Sin querer Como ahora que acabé de lootear Sin querer Por querer hablarle al bondi Me cago en todo A ver al bondi Llegate esto Llegate esto También Creo que era eso Lo que agarré sin querer Llegate esto Y nada más Nada más ¿Qué me dicen? Y el problema sigue Mañana voy a tener que llamar Y sigue Desde que le hicieron Desde que le hiciste ceniza No Creo que fue un robot Creo que no fui yo Creo No se fue hace demasiados años Tal vez Tal vez bloqueé el recuerdo verdadero Para no sentirme tan mal Puede ser No hay nada más por acá Hay muchas ubicaciones Pero si Nosotros lo que descubrimos Fue esto La zona galáctica Que es a donde me interesa entrar Ahora mismo Uy Fue un ardiente ¿Para qué será esto? Seguro que se podrá cocinar algo Con eso Control estelar Investiga el campo de batalla Si acabamos Tiroteo bastante Bastante intensito Leer el registro de Tiana Ahora lo leo Ahora lo leo Voy a volar una vez Uy Ah bueno Agua Rami Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Estoy en medio de una escena Donde acá Ya encontramos un montón de gente muerta Vamos a tomar agua Rami En psicología Solo conocemos como negación Un mecanismo del inconsciente Para sobrellevar la culpa O el dolor Ante una situación Como cuando niegas Todos los pendejos Hola a todos Hola señor Wallace ¿Cómo está? ¿Cómo le va en esta noche? ¿Cómo le va buen señor? Ahora seguimos Ya tomé agua No sé si se escuchó o no Pero sí tomé Tomé agua Y no digo Ahí tomé Viste Tomo Gracias por los bits Si no se escucha No cuenta No Ustedes son trolls Ustedes son trolls Porque Si me guío por esta Ustedes van a decir Que no se escucha A propósito Para que tome más veces Los conozco Mirá el mapita Opa A ver Voy a ver Que decía La captura Que había sacado Del juego De donde La zona galáctica Las pistas Que habíamos visto Espérame Loco ¿Dónde mierda Está la captura? ¿Cómo me cambian La mierda A esta Dónde Acá Ahí está A ver Zona galáctica A ver Que dice Dice Camina por las estrellas Y mira a tu alrededor Tu feliz chapita Hallará sin duda Alentador No sé Porque tengo Tengo la captura Se ve el pitboy Medio roto Pero bueno No sé si se te Dice Te espero una gran aventura Espacial Y bajo el puerto estelar También una chapita Muy especial Ah bueno Hmm Hmm Camina por las estrellas Y mira a tu alrededor Ah bueno Ah si Salió el comando Si Si El buen Wallace Tiene su comando Desde hace varios Streams Solamente que no Quería ver a ver Que lo descubría Viste Uy mierda Mierda Bueno Bueno O sea Si no le atino Sin que me muevan La cámara Imaginate Como viéndome la cámara Toma La violencia queda prohibida Me estás cagando a tiros Me estás cagando a tiros Y decís que la violencia Queda prohibida Uy me asustó la mierda Mierda Hasta los juegos Ah está Está atascado ahí Pobrecito ¿Quién más? ¿Estás ahí encerrado En tu puestito? Si yo sabía Y hay una torreta láser Enseñe arriba Toma no jodas Tampoco ¿Qué te subí a la mesa? Muerto Un verso Sin mucho esfuerzo Si Agarra Balas ¿Lo tomaron algún día? Está tilteado Nada más Hola Creo que le estaba dando Con un lanzallamas Pero como estaba Contra esta cosa No se alcanzaron a ver Creo que no se alcanzó A ver el fuego Uy puta madre Me acaban De reventar Las nalgas Pero Bien reventadas Tranqui Albondi Tranqui Estamos tranquis No te enojes Como no me disparaba Pensé que estaban allá Uy puta madre Puta madre La mira Me pone Me mareé Me acabo de pegar Una mareada Que nos hacen una ayuda No no jodas Que yo también Me pongo un arma de zoom Teniéndolo Teniéndolo A menos de un metro A mi no más se me ocurre Uf Argentina es Inmejorable Se autodestruye Exactamente Papá Ese robot Es como que Estados Unidos Ganando el premio No vale la pena Muerto este Fuera Los robots Están un poquito Buggen Algunos Hacen la gran bug De esta Se quedan ahí Como atascados En las paredes No avanzan Horas extra Para mi refrigerante Ahí no Ya no los hacen Como antes Opa Me encanta Jugar A dos FPS Me encanta Miro acá Todo esto Va perfecto Ahora miro acá Se va Al carajo El juego ¿Por qué? No sé Porque yo diría Bueno Tiene más detalles Esto Que esto Pero acá me va Para el culo Y acá me va perfecto Bueno Ahora no va Tan perfecto Te vi A ver si te atino Bueno Era gratis Soñar ¿No? Hola Robot Que hace Moonwalk Estás jugando Con el team Equivocado Bueno Lo voy a matar En tres años Ya lo mataremos Después Mala jugada Bien Acá hay un indicador Vault-Tec Entre las estrellas ¿Qué me marca acá? Ah Acá hay que venir A buscar los trajes Sí Pero antes Debería cargarme Para que no jodan Después Venís Alguien Alguien se acerca Sí Ahí Te vi Te vi Te vi Muerto Creo que no estamos solos Creo lo mismo Toma Como cabía esperar Bueno Vamos a buscar Esos trajes De una vez Por todas Vamos a buscar Le di a coger Pero no lo hizo Ah, teníamos que ver La nota de De la tipa, no lo leí Yo me descargué un mod de un llavero Para no tener todo esto acá No estaría funcionando Nota de Trish ¿Era esta? Ah, bueno Bueno, le voy a sacar la captura porque no entendí Absolutamente nada No sé si tampoco Era eso lo que te... No, esta era Registro de Tiana era Bienvenida a Tiana Localiza el control estelar Papá dice que mañana nos dirigiremos de nuevo a la zona galáctica Aún no sé muy bien qué pensar de estas operaciones de reciclaje Me sorprende ver cuánta de la tecnología antigua funciona aún Ojalá pudiera quedarme para estudiarla toda Pero el equipo de papá va y la desmonta Y se la lleva para hacer chatarra Como si el mundo no tuviera ya bastante metal oxidado y tarjetas de circuito rotas Al menos solo tendré que hacer medio turno Me muero de ganas de volver a mi trabajo en el control estelar Espero que la vieja unidad central siga funcionando Es todo por mi culpa Se lo dije Le dije que nos quedarían bastantes núcleos para encenderlo Si hubiéramos esperado una hora Los podríamos haber sacado de la zona Y haber reactivado el control estelar Yo ya tenía gente buscando Podría haber hecho que funcionara Pero no me ha escuchado Nunca me escucha Y ahora adiós Espero que no le haya pasado nada Oigo los gritos Vamos a esperar a que se haga de noche Y entonces intentaremos llegar a la puerta No habría salido muy bien la verdad No habría salido muy bien Pero bueno Rami, yo pedí tu linda colita para navidad ¿Se me cumplirá el deseo? No Yo no entrego la colita Yo rompo colitas Si te interesa No, ahí tampoco Se me va a poner celosa Yuri No sé si está Yuri Pero si estuviera ahora mismo ahí Se pondría muy celoso Van a tener que enfrentarse a ella A nosotros en un viaje al futuro Donde la humanidad Ha emprendido una nueva travesía De descubrimiento Y búsqueda de aventura En las estrellas Ah, bueno Guau Ah, Yuri celosa Puff, sí, eh Sí, saco bien Celosa y bien Y Yuri no distingue Ni de hombres Ni de mujeres El celosa Porque no No voy a usar esto A ver No Yo sabía Lo sabía Me encanta Es una ocasión Al morir Ah, me encanta Ah, bueno Animatrónica De astronauta Si no mal recuerdo Aquí dentro Hay una de las imágenes De chapita Upa Bien Suena a cuando me atragán Tocó Upa Otro reactor estelar Naizu Naizu Hablando de agua Ay, me cago en todo Se cortó el diario De vivir Bajo tierra Bienvenidos a la colonia Arcturus de Voltec Bienvenidos a casa Ah, bueno Ah, bueno Con las técnicas De construcción Modular de Voltec Es posible fundar Nuevas colonias En cualquier mundo En cuestión de semanas Loco ¿Dónde mierda Hasta que estoy disparando Y no le da Ahí está Por 10 Ramiro Para cuando un canjeo Que sea hacer Este 10 abdominales Mañana lo hago Papu Y sentadillas También No, ¿se imaginan? Haría Me lo canjea cada 2 minutos Y el stream Sería yo haciendo A más de uno Le gustaría Degenerados Escucharon así Pero no No van a escucharme Hacer esos sonidos Yuri nada más Bueno Me fui troleadísimo Lejos de ser Un búnker oscuro Vuestra colonia Tendrá zonas comunes Amplias y bonitas Donde os podréis Relajar en un escenario Parecido al de la tierra Uh, me la pegó Hoy hice la misión La del desafío Nunca cola Y también hice Este DLC Pero no me acuerdo Si sale algo De Ronald Laren O si Sierra Lo menciona Gracias por los bits Señor Wallace Nuestro buen Cheque árabe Bué Cómo me voy Troleado Con esas puertas Que no van a ningún lado Uh, ¿qué pasó? Esto está lleno de gas ¿No? Ah, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Pensé que sí Creo que no estamos solos No sé qué fue eso Entonces Como que me nubuló La vista Creo que no estamos solos Ya está Llave de sala de control De Voltec Se cagó muriendo Ahí A ver qué de acá Experimento 1 Eh, alteración de las ondas cerebrales Uno de los descontaminadores de radiación De la En la exposición Uso, perdón Dios, qué mal Uso de descontaminadores de radiación En la exposición Para emitir un campo electromagnético Que causa interferencias En los patrones de ondas cerebrales De los sujetos De pruebas Humanos Resultados esperados Pérdida menor del control motor Estupor Y olvido momentáneo ¿Será eso lo que me pasó cuando entré ahí? No sé 0-2 A ver Sugestiones subliminales Uso de emisores de sonido Para generar varios grados De sugestiones subliminales Superpuestas a una frecuencia específica Resultados esperados La aceptación de las sugestiones Hará que los sujetos Realicen acciones involuntarias Se producirán dolores de cabeza Depresión Y otros fenómenos Como resultado de la liberación neuroquímica Ah, bueno A ver 3- Feromonas hipnóticas Uso de modificación genética de la flora Para liberar una toxina aerotransportada Que se inhalará al pasar junto a los emisores Resultados esperados Pérdida de pensamiento independiente Adicción menor Y susceptibilidad a la sugestión Ah, pero que lindos experimentos se hacían acá Radiación Z Uso de modificación Eh, del reactor Para emitir radiación de banda Z En dosis bajas y cortas Eh, los resultados esperados Mareo, fatiga extrema Paranoia potencial Causada por Por la privación del sueño 5 Eh, pruebas a largo plazo Uso de experimentos 0-1 al 4 En Hudson Gruner Dallas Bartleby Y Langston Para medir los efectos a largo plazo Los resultados esperados Variarán según el experimento Ah, bueno Entrad en vuestra espaciosa habitación privada Equipada con todas las comodidades de un hogar Puede convencerlo de que recupere las Nuka-Cola Quantums para ella Con la promesa de un trío con ella y cierra Emocionado Ronald se irá corriendo a la lejana planta de Nuka-Cola y morirá Nooo ¿Qué me estás diciendo? Ah, bueno Es igual a los dos refugios del Faro 3 El que producía un ruido blanco que enloqueció a todos Y el otro en el que inundaron el refugio con varias drogas aéreas ¿Qué hijos de puta que son, eh? ¿Qué hijos de puta que son haciendo todos estos experimentos re locos en los refugios del Faro 3 Puta madre Este me da miedo Este me da miedo Este me da miedo No me puedo mover Me da miedito Ay, te voy a traer Es que me da miedo No, no, no ¡Niyim, no, no, no! ¡Ni vuelete! ¡Ni vuelete! ¡La concha de tu madre Nick! ¡La concha de tu madre Nick! ¡Ahhh! Si no me toquearas, hijo de puta, me podría mover. Forrrr. Bien. Toma. ¡Baaay! No estaba cargado. Dale, hermano. Una buena te pido. Una buena te pido. Dale. ¿Cuánta vida le saqué? Bueno, le saqué bastante. Recargás y no me jode de nuevo. Bien. Yo me voy lejos. Hola, Bondi. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Estaba sin piernas? ¿Se arrastró? ¿O estaba bugger? A ver. Sí, estaba sin pierna. Bueno, continuemos. Acá no pasó absolutamente nada. La maté a la primera y no me morí. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Porque es eso lo que sucede. Terminal de operaciones. Terminal de observación del experimento 004. Otro núcleo estelar que me gusta. Ya me llena... ¡Uy! Otro núcleo estelar. Nice. Este es el 02 y este es el... del 04. Bueno, al Bondi ven. Eh... ¿Te vas a quedar con esto? Ah, está lleno al Bondi. Me cago en todo, Nick. Nick, siempre te vas... Siempre te vas a la mierda, Nick. ¿Cómo? Ahí. Uy, este también está lleno, me parece. O no. Este no está tan lleno. ¿Que te mató con el láser? No, 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 no. No me mató. No, venga. Mierda, está disparando tanto. Está re loco este lugar. A ver. Mmm... Anotación del diario. Mi primer día de trabajo en la exposición de Paul Tech. Nunca pensé que me dejarían trabajar en Nuka World. Bueno, apenas se puede llamar trabajo a esto. Lo único que tengo que hacer es asegurarme de que la exposición no se desmorone. Que todos los técnicos estén contentos y a veces dirigir una o dos visitas. Además me pagan el doble de lo que ganaba en la oficina de Washington DC. Uno de los tipos que trabaja en Nuka Galaxia me ha dicho que ofrecen viajes a los empleados cuando el parque cierra, así que probablemente vaya allí después del trabajo y echa un vistazo. Me llevé un susto cuando ese tipo mayor se desplomó tras pasear por la exposición. Pensé que quizás había sufrido un ataque al corazón. Pero el doctor Bateman dijo que fue solo una insolación. Creí que era una excusa extraña porque mantenemos la exposición a una temperatura constante de 22 grados. ¿Es eso demasiado calor para las personas mayores? Lo mencionaré en la próxima reunión de personal. Otro día de lo más extraño, el doctor Bateman volvió a quedarse fuera de la sala de observación, sin poder entrar. Le dije que dejara una llave de repuesto en su taquilla para que la próxima vez no se le olvidase. No me hizo caso y abandonó la habitación. No sé por qué, pero toda la conversación me enfadó muchísimo. Unos minutos más tarde me dolía bastante la cabeza. ¿Le pasará algo al sistema de filtración de aire de la exposición? ¿Qué coño está pasando aquí? No sé si alguien anda jugando con mi terminal o si estoy perdiendo la cabeza. No recuerdo haber hecho esa última anotación acerca de enfadarme o de que me doliera la cabeza. Llevo semanas sintiéndome estupendamente. Hace solo unos minutos vino el doctor Bateman y sin previo aviso me dijo que debería dejar de beber en el trabajo. Huele un poco a whisky pero no recuerdo haber bebido nada. Puede que necesite unas vacaciones o una cita con el médico. Bueno, ya me he hartado de esto. Una señora se volvió loca y salió de la exposición corriendo y gritando. El día antes un tipo se quitó toda la ropa sin razón y se comportó como si no le preocupara nada en la vida hasta que seguridad se lo llevó a rastras. Para más sin ri, sigo padeciendo dolores de cabeza y hemorragias nasales. Constantemente olvido lo que he hecho y pierdo cosas que no debería perder. El doctor Bateman cree que tiene que ver con el estrés o la ansiedad del nuevo trabajo. Pero venga ya. ¿Hemorragias nasales y pérdida de memoria por ansiedad laboral? ¿En serio? Uy, ris. Se te están peleando los gatos arriba de la casa. Lamentablemente sé lo que es eso y es una cagada, es una mierda. A ver, vamos a ver. A ver, observación de alertas del experimento 04. El doctor Bateman sugirió que probáramos la radiación Z en la zona del rector y observáramos los resultados que tuvieran los visitantes. Al contrario que la radiación por ionización normal, se supone que la Z no deja efectos físicos duraderos y funciona casi al instante. Ha sido un verdadero esfuerzo seguir con el ritmo de los informes del doctor y de los cuidados posteriores del tratamiento. A veces hasta meses después de que el visitante abandone el parque, así que será un cambio bienvenido. Esta noche subiré a la cámara y cambiaré yo mismo el amortiguador del núcleo para asegurarme de que cumple con las especificaciones del doctor Bateman. Parece que a niveles bajos la radiación Z tiene exactamente los mismos efectos que predijo el doctor Bateman. Las personas se sienten cansadas, se marean un poco, parecen perdidas momentáneamente y a veces farfullan cuando hablan. El efecto parece durar unos 5 minutos como mucho, lo que sobrepasa nuestras expectativas. Seguiré observando y registrando el efecto y enviaré toda la información a la central de Voltec mañana a primera hora. Llevo ya casi 4 días observando el efecto de la radiación Z y en realidad no estoy consiguiendo información nueva. Lo cierto es que me empiezo a aburrir en este centro de control y con el doctor Bateman, siempre encima no puedo hacer nada para divertirme. Literalmente me paso horas mirando fijamente las mismas lecturas. Al principio no me importaba, pero ya está empezando a afectarme. Ojalá el doctor Bateman me permitiera subir el volumen, el volumen, el nivel de la radiación Z, pero dijo que necesitamos una observación a largo plazo a un nivel constante. No entiendo por qué no puedo cambiar la configuración. Joder, hasta Langston, que se sienta justo detrás de mí, puede jugar con las solocintas y probar cosas diferentes. En fin. El doctor Bateman me despertó de una siesta que me estaba echando sentado ante mi consola y me gritó por quedarme dormido durante el trabajo. Ni me acordaba de haberme dormido. Entonces me vino la idea. ¿Y si el doctor Bateman hubiera canalizado la radiación Z hasta aquí, dentro también? Yo sería un sujeto perfecto a largo plazo, ¿no es cierto? Me parece casi... Me pasé, perdón, me parece, Dios, la dislexia. Me pasé casi una hora abriendo todos los paneles de mantenimiento de este sitio, pero no he podido descubrir cómo lo hace, si es que lo está haciendo. Solo de pensarlo me empiezo a cabrear. Ya me he hartado de esta mierda. No sé si Langston me está vacilando, o si lo hace Bateman, o si son los dos. Pero me siento como si fuera uno de los visitantes de una exposición y alguien más me estuviera observando. Pues, ¿sabe qué? Voy a cerrar las puertas de este sitio y nadie va a poder entrar. Si tengo que pasarme el resto de octubre aquí solo, pues que así sea. Y si Bateman intenta utilizar la anulación para abrir las puertas, tengo una estupenda pistola de 10 milímetros en la mano, lista para disparar. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Y me tiraron que tome agua. Ahí voy. Sí, gracias. Sí, tenía la boca seca de tanto. No sé si me estoy dejando llevar por la paranoia, si soy víctima de mis propios experimentos o qué coño está pasando. Hoy Langston entró aquí corriendo y gritando algo sobre las bombas que caían y sobre sellar el refugio. Siguió huyendo y gritando y el sonido me estaba taladrando la cabeza. No podía soportarlo más, así que le pegué un tiro. Le disparé y lo maté. Intenté abandonar la sala de control, pero estamos encerrados. ¿Pero lo estamos? Ya no sé qué es real y qué no lo es. Me duele la cabeza todo el rato y sigo mareándome, sigo quedándome dormido. ¿Se ha acabado el mundo? ¿Mentí a Langston o decía la verdad? No sé qué hacer. Quizá haya llegado la hora de poner fin a todo esto. Creo que sé lo que tengo que hacer. No. Es este, entonces. Este que se pegó un tiro. Creo, ¿no? Mierda. Lo sé perdido. Creería no. Justo encima a Langston le decía la verdad. Estaban cayendo las bombas. Estaba terminando el mundo. Ah, pensé que estaba loco. A mí me parecía que había agarrado este núcleo. No, me está afectando. Ah, no, agarré este. Yo dije, no, ya me está afectando el experimento a mí también, ¿viste? Tremenda la historia, sí. A ver esta. Terminal 2. El departamento de tecnología aumentó ayer un poco más la frecuencia de los emisores de sugestión subliminal y estamos comprobando los efectos. La verdad es que no veo ninguna diferencia apreciable. Estamos usando sugestiones de holocintas de tipo azul. Cosas sencillas como quítate el sombrero, te pica la nariz, parpadea varias veces y todo eso. Se suponía que el aumento de frecuencia ampliaría el espectro y afectaría a más gente, pero he obtenido las mismas cifras en las últimas 6 horas. Puede que mañana pruebe con las holocintas de tipo naranja. Las sugestiones de la holocinta de tipo naranja hicieron efecto. Cuanta más aprehensión siente el sujeto hacia la sugestión, más susceptible es a la frecuencia emitida. Para mí no tiene sentido, pero el Dr. Bateman cree que tiene algo que ver con las tendencias de lucha o huida del sujeto. Cuando se lleva a cabo una sugestión de tipo muy bajo, la respuesta de lucha o huida no se produce. Así que el cuerpo no genera sustancias químicas como la adrenalina. El tono que producen los emisores durante la sugestión provoca la liberación de endorfinas. El Dr. Bateman cree que la liberación de endorfinas y adrenalina al mismo tiempo tiene algún tipo de efecto químico que hace que de forma inconsciente el sujeto quiera más. Como si fueran adictos a las drogas. Es fascinante. Ah, bueno. Hoy me he pasado de la raya con el material de tipo naranja. Estoy seguro de que la sugestión empuja al visitante que hay delante de ti. Tuvo efecto sobre esa señora y por eso lo hizo. Por desgracia la señora a la que empujó no era muy comprensiva y se liaron a puñetazos. Tuve que hacer sonar la alarma para que el personal de seguridad lo le sacara de la atracción. El Dr. Bateman me ha dicho que me limite a las azules durante una temporada hasta que se calmen las cosas. Al menos durante unos días. A decir verdad me alegra... Me alegro del cambio. Esas holocintas naranjas dan un poco de miedo. Ahora que lo pienso lo que más miedo me da es que también tenemos holocintas de tipo rojo. Nunca las hemos usado y espero que nunca lo hagamos. Llevo casi una semana con holocintas azul y a decir verdad empiezo a aburrirme. Decidí introducir el tipo naranja un rato a ver qué ocurría. Fue la mejor hora de la semana sin duda. Esta vez no hubo peleas a puñetazos pero hice que un tipo se bebiera la nuca cola de otro. Que una señora le robara la cartera a un hombre y que un tipo se hiciera pis en los pantalones. Sin que le importara lo más mínimo. Es una pasada. Creo que bien viene esta cinta y la frecuencia de utilizar la central para que las analicen más a fondo. Ah bueno me pregunto qué habría en la roja. Yo me pregunto qué habría... Qué pasarías con la roja si la naranja hacía eso. Puta madre. Albondiplis. Gracias. La verdad tremenda la historia. Tremenda la historia de este lugar. Casi, 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 casi me deletean las nargas. Que ve a un puntito de ser deleteado. En la roja hay una cópia de la novela visual, goles, crimen, no. Muy turbio eso, muy turbio. Lejos de ser un búnker oscuro. Listo, ya se encargan ellos. Está un toquecito. Lo pueden matar ustedes. Chicos, matenlo ustedes, por favor. Que está un toquecito, loco. Nick, que está un toquecito, matalo. Me cago en todo. Por Dios, Nick. Nick, creo que te quedaste sin munición de lanzacuete, ¿cierto? Por eso, por eso está con una pistolita por defecto tu apedor. Mi munición. Lanzacuete, toma. Bueno, me fui trolleado. Creo que no hay nada más por acá, ¿no? Claramente en la cinta roja está el Let's Play de Minecraft con cámara de Ramiro. Y como es una imposibilidad estadística, todo se vuelve en la imagen. Pongo una máscara ahí de Barney. Y me la saco y digo, hola, este soy yo. Ese es el Face Reveal, gente. ¿Qué pasa si vamos al asesor? ¿Funcionará? Ay, puta madre. Bueno, ya me dio sueño, así que me despido. Un beso en el lugar que más les guste y que descansen. Dale. Corve, y gracias por el regalo. Gracias por el... ¿Cómo es? Por el culto of the Lamb, en serio. Que descanses. A ver, aquí dentro hay unos chapitos. Vamos a leer la pista nuevamente. Dice. Dice, de la zona galáctica, ¿no? Camine por las estrellas y mira a tu alrededor. Tu feliz chapita ya hará sin duda. Alentador. Te espera una gran aventura espacial. Y bajo el puerto estelar, también una chapita. Muy especial. Ay, Dios. O sea, ¿son dos chapitas? ¿O es la misma frase para la misma? A ver. En la embotelladora... Una galáctica. O sea, es una sola. Porque dice, los chapitas ocultos. Camina por las estrellas y mira a tu alrededor. Tu feliz chapita ya hará sin duda. Alentador. A mí me suena que puede haber alguna acá. No sé si esto se consideran estrellas. Como que me parece que no, ¿viste? Pero puede estar por acá. No sé. No sé. ¿Esto cuenta como estrellas? Estos son planetas, no son estrellas. No sé si esto se considera una gran nueva aventura. Imaginaos cientos de colonias. Repartidas por toda la galaxia. Y más allá. O sea, estas no son estrellas. Pero... Uy, como es cierto. Murió. No le agarró el arma. ¿Para vos son estrellas? ¿Esto? ¿Está diciendo? Jarrita, nada, me estás cargando. Pero sí, esto tiene... Parece. Estrellas que se están viendo a hipervelocidad. Ah, bueno. Entonces Chapita debería de estar por acá. Creería. Dice, mira a tu alrededor. Dice la frase, dice... Camina por las estrellas y mira a tu alrededor. Tu feliz Chapita ya era sin duda. ¿Será? Vamos a ir por el pasillo. A ver qué más vemos. Y gracias a la ciencia y tecnología de vanguardia de Voltaire. ¿Para qué es tu hijo? ¿Qué disparás? El sueño de la torre está activándose y desactivándose. Opa, otro núcleo estelar. Yum, yum. Bien rico. ¿Qué me dicen? ¿Cómo vas, Rami? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Acá andamos. Manqueando. Como siempre. Por favor, no me hagan bodybloque. Aunque bueno, hay una valla ahí. Me dan con los láser en la cabeza. Me nublan toda la... Tomá. ¡Upa! Subimos a nivel 87. Ah, ahí está. Mierda. Ah, yo la rompí. Subimos a nivel 87, gente. Estamos a un nivel... del nivel 88. No recuerdo si estaban las dos afuera o si una estaba adentro. ¡Ah! ¡Ah! Pueden estar las dos afuera. ¡Upa! Es importante saberlo, así no... Ah, mirá, está la de la huerta que estaba diciendo la voz. Así no me la paso buscando. Pero igual acá no estuvimos, así que vamos a explorarlo. Entrad en vuestra espaciosa habitación privada. Equipada con todas las comodidades de un hogar. Disfrutad de una dieta rica y variada. Me está confundiendo un poco el juego porque... Bueno, no importa. Cosas mías. Estoy fumado. No me presten atención. La puta manzó los efectos de experimento. ¡Ah! ¿Es eso entonces? Imaginaos cientos de colonias repartidas por toda la galaxia y más allá. No, sí. Estoy re duro porque es como... Terminamos en un lugar en el que ya estuvimos pero el camino que recorrimos es otro distinto. Es como... ¿Cómo? Ah, bueno. Están atacando la granja de los Dalton. Uf, no sabes cómo me preocupa. No sabes cómo me va a quitar el sueño que estén atacando la granja de los Dalton. Es posible fundar nuevas colonias en cualquier mundo en cuestión de semanas. Pero sí que es posible vivir... Arturus Prime. Una colonia fronteriza... Uníos a nosotros en un viaje al futuro. Donde la humanidad ha emprendido una nueva travesía de descubrimiento y búsqueda de aventura en la... A ver... Vamos a buscar lo de la chapita. No tengo la... La página que tenía acá no la tengo, pero... La última... La que usamos la última vez. Acuérdate que yo la estaba buscando por un lugar que nada que ver y todos ustedes se rieron porque estaba en un lugar que nada que ver con lo que yo estaba buscando. La descripción tampoco era... Era medio nada que ver. Pero bueno. Ah, sí. Tenés razón, Zip. Lo que habías dicho. Están las dos afuera. No hay ninguna adentro. Así que... Nos vamos. La verdad, bastante turbia la historia de todo este lugar. Sí, pero... ¿A ver acá dónde tenemos que buscar los trajes? Estoy fumado. A ver en otro lado. ¿Estoy loco? ¿No era acá dónde tenía que buscar los trajes? O ya los agarré. A ver... ¿Los agarré y no me di cuenta? No, no los agarré y se consiguen los trajes. ¡Ah! Los de la... ¡Ay! ¡Qué pedazo de boludo, hermano! De los mañiquilos, muñequitos chotos que yo dije ¡Ah, no quiero los trajes! ¡No los necesito! Y eran estos. ¡Qué boludo! ¡Pedazo de boludo! ¡Pedazo de boludo! ¡Me contesté solo, loco! ¡Eso! El Casper payaso, pongo. Me acabo de responder yo solo. Me humillé yo solo, loco. La colonia Arcturus de Voltec. ¡Mai gune! ¡Mai gune! ¡Meu deus, hermano! ¡Meu deus! ¡Qué manquiño! ¡Casperciño manquiño, hermano! Lejos de ser un búnker oscuro. Vuestra colonia tendrá zonas comunes amplias y... Entrad en vuestra espaciosa... ¡Queda bonito el maniquí! Bueno, sigamos. Es que sí, fue tal cual. ¡Qué cagado! Dale. Nos hacemos un speedrun. Lo encontramos al toque. Dale, dale. No sé ni cuántos voy yo. Pero no me importa. No hay ninguno por acá. Por acá tampoco. Acá donde leímos todo el lore profundo. Por acá sí. Tiene que ver. Acá, bien. Cuatro de cinco. Nos falta uno más. Y acá. ¿Por qué desaparece el casco? ¿Por qué cuando me salgo desaparece el casco? ¿Qué carajo? Bueno, listo. Con eso ya tenemos los cinco trajes. Gracias, señor narrador. Vámonos. VOLTECH. Among the stars. Vamos. VOLTECH. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a caer con esa pregunta No voy a caer, sé que no es 2 Pero no, ni idea No me acuerdo cómo hacen esas cuentas No me acuerdo A mí hacerme doma y te la hago No, ni idea, si no estaba seguro No iba a tirar respuesta Yo les doy sincero Si no lo sé, no lo sé No voy a hacer mayor Yo ya enterré las matemáticas Bueno, está de noche Así que va a estar jodido identificar los lugares Creo, pero... A ver, el primer lugar Avanza hasta la parte de Star Control Puesto hasta la nube de cola A ver, Star Control ¿Dónde encontramos eso? ¿Dónde estará Star Control? Zona de combate Zona galáctica Acá está, mirá Lo encontramos De casualidad ¡Upa! ¡Upa! Linda sobregramadora ¿Está por acá o por el otro lado? No sé por cuál de los dos lados está Creo que está por acá ¡Acá está! Chapita oculto Guardar pista Ya van dos Quedan ocho ¡Upa! Nice Eh... Yo estoy estudiando para ser profesor de matemática A ver, decime... Decime, Cero ¿Qué... ¿Qué es la matemática Lo que a vos se te hace más útil? De todo Ya sé que como profesor de matemática Le deberás sacar la utilidad a todo ¿Pero qué es lo que vos decís? Esto es lo más útil Que a todos les puede servir Eh... Yo tengo unos problemas míos Y no sé cómo debería Pero proba unos exámenes Y yo estaré en tercero Está calculado Ahora dice Hola, Adohai ¿Cómo estás? La puta madre Loco Ahí está Gracias Bien Bueno Ya tenemos una De las dos Sin despeinar Como cabía esperar Me di cuenta Que los de afuera Son mucho menos Menos resistentes Que los de adentro ¿Será que escalan distinto? ¿Los niveles? O no tendrá nada que ver Porque no duró nada Este Y este tampoco No duró nada O será porque los otros son de seguridad Para mí lo más importante es enseñar a usar la lógica matemática Algo que afectará al pensamiento lógico de la persona en su vida Mirá, interesante Gracias Interesante eso De la matemática más útil en sí No es la matemática en sí Si hablamos en nivel general Es el desarrollo cognitivo que hace la habilidad y capacidad de velocidad ante problemas Y alimenta la eficacia mental Interesante Interesante No serás mi gemelo perdido Miren lo que terminó Terminamos consiguiendo con este stream O sea Dos amantes Y apasionados de la matemática Se acaban de reunir Es magia lo que sucede Todo por un chiste De cuánto es la mitad De un cuarto Fantástico Amantes de la matemática De la matemática Bueno A ver La segunda La segunda está un poco más Más compleja Pero bueno Tenemos que encontrar La plaza central de la zona Acá está Bien Y de acá Uy No me podían dejar en paz ¿No? Toma mierda Toma mierda Toma mierda ¿Dónde está la que anda tirando eso? Ah Acá está Sentinela Nucatrón Toma ¿Eso es todo? Toma Kili pigasa Mi albondi Uy Me la pegó a mí Buenas noches Buenas noches Actualizaciones Me bajó la fiebre Sigo con el estomago en la D Y parece que voy a sobrevivir Me cagué todo Me cagué todo Me cagué todo Me cagué todo No sé si alguna vez comentaste No te leí comentar Pero comenta para decir Dios que susto ¿Ven? El susto Ustedes asustan gente Y hacen que escriban Por primera vez No sé si la primera vez Pero la primera vez Que te leo Alza cola ¿Cómo están? Creo que la primera vez Me cagué todo Ay ¿Se imaginan que Taimén Para que tome agua Con el susto? No Me hacen eso Me voy a atragantar Voy a escupir todo A ustedes les encantaría Encima Malvados Primera vez en el día Ah bueno A ver Dicen De acá Tenemos que irnos Para acá Bien ¿Y de ahí Para dónde? De ahí ¿De ahí para dónde? ¿De ahí? A ver Ah Qué cagazo Loco Gracias por los bits Buen señor Pero qué cagazo ¿Droguitas? O el Kona ¿Tú? Acá está Listo Las letras deben formar una palabra Listo Encontramos las chapitas Los dibujitos De la zona galáctica Ah Mira Mira A la hija de puta Acá abajo Ni la había visto Upa Otro núcleo estelar Nice 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 Son de combates Rockport No Lo que me interesaría Es ir a Es ir a la zona esa Donde estaba El traje Láser de armadura Por acá Creería Este es el camino de estrellas Oh Ahora Ahora entiendo Mano Ahora entiendo No Volví al mismo lugar De antes Ah Acá es Ay Hola señor Ferseus Gracias por el follow Me asustó el ruidito Porque estoy medio Cagadito Por lo que Por lo que me asustaron No, no, no Quería ponerlo No quería ponerlo No quería ponerlo Aunque esta debe ser La cerramadora Que me dijeron ¿Cierto? Que toca poner los núcleos Pero no lo quería poner Lo hice sin querer Bueno Supongo que sacaron Pero no quería Eran míos Los quería juntar todos Antes de ponerlos Y no me dejaron Bueno Pusimos Todos los que teníamos Te faltan como 19 No Uy Me gusta eso Que te dejan uno Como para Como diciéndote Boludo Date cuenta Que tenés que poner esto Ahí está Bien Seguiremos buscando Y bueno Intentaremos sacar Esta cerro armadura Desbloquearla Cuando encontremos todo Si me gusta La quiero sumar A la colección De cerro armaduras Que tenemos La verdad Usar la cerro armadura Esa Sabes que pasa Que llegó un momento Donde no me No me gustó Más usar Cerro armaduras Pero la voy a agarrar La vamos a desbloquear Y la voy a llevar A casita Mira Como muestra De amor Y que me disculpes Por el susto Te mando Estos hermosos 88 bitazos Gracias Igual La risita Me pegó Un sustito No te voy a negar No te voy a mentir Tengo el volumen Muy alto Pero esa es la gracia Tenés 5 núcleos estelares En las 4 atracciones principales Y otros 5 Después por el resto del mundo Bueno Esperemos que no me falten Pero probablemente Si te haga hacer Un poco de backtracking No sé Lo veremos Lo veremos Pero me interesa tenerla Me interesa Ahora para donde vamos Hay la enclave Hola Lord Dormin Bueno Bueno Para que estoy Primero que nada Estoy lleno Así que vamos a venir acá O acá No me acuerdo si vendían algo O no estos Pero vamos a venir acá No, no, no Esta no Vamos a venir acá A vender Vamos a vender Y Y de ahí Seguimos con la exploration Atención Dame las murgadas estas Esto 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 También Y esto Y esto Y esto Dame Todas 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 Al bondi Atención Dame todo lo que tengas ¿Cuántos DLC Tenía Fallout 4 No me acuerdo Ahora mismo El Automatron El Far Harbor Este Y no me acuerdo Si otro no va No me acuerdo Ahora mismo Esto no pesa nada Se lo dejo Señor ¿Dónde anda? ¿Durmiendo? Ah no Esta es la Mónica La Tósica Hola Venga ¿Necesitas algo más? Sí Quiero vender Tengo unos minutillos Esto es lo que tengo A ver Hijo de puta ¿Tenés 200 chapas nomás? Concha de tu madre O sea Me caga Porque al final Me termina devolviendo La misma chapa Que Termina dando La chapa Que yo mismo Le estoy dando Una puta Vale Yo tenía mods Para que tuviera Más chapa Pero creo que No se aplica Este Pero bueno Cosas de la vida Cosas de la vida Que me dicen Que justo está trabajando Point lockout En el No Aguante Point lockout Papá Aguante Point lockout Lo de new vegas No eran dele Serán expansiones De verdad Sí Estoy de acuerdo Con lo que está diciendo Sip Solucionador 7x2 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 Terminamos Más o menos Más o menos Compramos munición Pero No me acuerdo ¿Cuál era esto? ¿Ya has vuelto? ¿Has venido a comerciar? Sí, sí Otra vez Hola ¿Cómo andas? Tengo unos minutiles Esto es lo que tengo Sí, me olvidé de comprar munición De esta arma Eh, tatatá 5.56 5.56 Ahí está Dale Quedé negativo Con respecto a lo que tenía Pero no importa Acá lo que importa Es que al menos Estoy vendiendo Y no estoy quedándome Tan atrás Hola Manuel Rami ¿Jugás GTA Online? Eh, no No juego GTA No juego Tengo pendiente Iba a rolear hace mucho Y no lo hice Y no lo hice ¿Por qué? Porque tuve problemas Con mi GTA de salida Tuve un desastre Un desastre No me acuerdo Tuve un problema Con la clave En Steam Y no sé qué Gracias señor Maxomb Le acaba de regalar Una suscripción Al buen Emanuev Que justo le acababa De responder la pregunta Felicidades Emanuev Acaba de recibir una suscripción Regalada Y Emanuev le dice Loco te amo Te re chupo la happiness Bueno Páguense los favores Como quieran Yo no me voy a meter Yo no me voy a meter Gracias Maxomb Bueno Vamos a terminar La misión Esta secundaria ¿Pueden creer Que acabé De tomar agua Sin que me Sin que me canjearan El coso Y me acaban De canjear De nuevo Que tomé agua Ustedes me están Cagando A mi de una manera Todos los bits Que me han dado Me los voy a tener Que gastar En comprar agua Porque no me va a cansar El agua Para tomar Cada vez que me hagan Eso Veo la nave espacial Desde aquí Tal como prometió Ah bueno Ahí En ese maldito Desguace Tan cerca Tan tentadora Pero estoy divagando ¿Tienes los trajes espaciales? Au Son los brazos No te dan ganas No porque No soy un humano Riz Soy un androide Los cinco Aquí están Perfecto Toma tu recompensa Podemos pasar Al siguiente paso Del plan Cuento contigo Para que nos ayudes Tenemos que hacernos Con la nave espacial Del desguace Sé que es mucho pedir Así que te daré Uno de los grandes tesoros De la nucleología Si lo conseguimos Ah bueno Sabes que no es una nave espacial De verdad Tu mente está limitada Por las neurodinas Si tuvieras Mis poderes mentales Verías la verdad Sobre la nave espacial Ah bueno ¿Por qué quieres capturar La nave espacial? Es esencial Para la nucleología Nuestro destino Es hacerla volar No puedo contarte más Es conocimiento secreto Reservado a los miembros BNA7 Por Dios Podemos capturar Esa nave espacial Sabía que podía contar contigo Vamos a decírselo A los demás Venid todos Formad la rueda En qué locura Nos metimos Gente Meudeus Nick No me jodas Nick Que estás toqueándola Por favor Te pido Hijo de puta Si La estabas toqueando Meudeus Manito Gracias ¿Hay algo? Claro Todo junto A la vez Ha llegado la hora El gran plan del núcleo Entra en la siguiente fase crucial Tu duro esfuerzo Ha dado fruto Podemos liberar el desguace Y tomar el control De lo que necesitemos Gracias al destino Tenemos los trajes espaciales Que nos protegerán De los guardias robots Así que poneos los trajes espaciales Y tomad las armas Tenemos quien nos guíe al combate A lo mejor aprietan un poco al principio Pero os protegerán Ah Está muy mal Está muy mal Está muy mal Esta gente Hola Hola Ni siquiera me habla Bueno Vamos Vamos a tomar el cohete Donde sea que esté Pero vamos No sé qué va a pasar No sé Por Dios Está yendo muy adelante O este No sé qué No lo veo bien Ja 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 Ahora sí estás con tu team Nah Yo no estoy tan loco Están muy locos Muy locos Uy Gusano brillante Qué mierda es esto ¿Dónde? ¿Dónde? Uy Volaron Ah no Saltó No sé qué pasó Ah bueno No veo ni a dónde Están disparando Ah ¿Para allá? ¿Dónde? ¿Salen de la tierra? No entiendo A dónde están disparando Porque no veo Ah ya Como no veo En el HUD El cuadrito rojo No sé dónde están Hola No tuve otra opción Estaba quieto En la tierra Pensé que estaba muerto Está loco así que disparan al aire Tiene sentido Ah Acá es donde habíamos estado Nosotros antes Nosotros estuvimos acá Yana El núcleo estaría orgulloso De lo que estamos a punto de hacer Soy demasiado viejo Para correr de este modo Esto no será peligroso ¿Verdad? Se suponía que hoy Me sometería a una alineación Oiga Tienes más experiencia Combatiendo que nosotros ¿Cómo lo hacemos? Me llevaré solo al purificado Dispararé primero Carguemos directamente Lo haré todo Carguemos directamente No, yo no voy a hacer todo Chúpenmela Carguemos directamente Si vamos a ser locos Seamos locos Si vamos a ser locos Hagámosla bien A lo loco Al carajo Vamos Vamos Vénganse A la mierda todo ¿Vienen, no? ¿Vienen o no vienen? ¿Ah? Me dicen Venga Eso Eso Vénganse Vamos Vamos Acá ¿Morimos todos? ¿O ganamos todos? No hay término medio No hay término medio, papá Dejarlo sería desperdiciarlo Bueno, vienen En cámara lenta Pero vienen Creo que me equivoqué el camino Ah, no, por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Oh No había visto esto No había visto esto Crítico No le hizo un carajo Comparado con lo que he hecho Otros enemigos Pero está bien Ah, pero pregunta ¿Es por acá? O tenía que ir por arriba Así es por acá, ¿no? Vamos Oh, ¿qué es esto? Núcleo de fusión ¿Dónde nos acabamos de meter? Ah, bueno Este aroma de mierda Dice ¿Vienen? Opa ¡No! ¡Robó Sentinus! ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Los cag... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Los cagué y maté! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Los cagué matando! ¡Vamos! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Ah! ¡Uy! ¿A dónde le había apuntado ahí? Que vi que le sacó bastante vida ¿A dónde era? ¿Tendrá algo... ¿Algo atrás? ¿Algún lugar sensible a disparos atrás? ¡Uf! ¡Uf! ¡Listo! ¡Uf! Bueno. No le dimos atrás, pero... ¡Verdad la rueda! ¡Yo soy el núcleo! ¡Ay, por Dios! ¿A quiénes estamos ayudando? Ah, bueno. Perdón, estaba luchando. Nuestro trabajo aún no ha terminado. No basta con la nave espacial. Es necesario que vuelva a volar. Tiene que estar lista para llevarnos a nuestro destino. Pronto obtendréis la mayor recompensa que ofrece la nucleología. De momento, descansad y celebrad. Os lo habéis ganado. Si necesitas una alineación, ya sabes dónde estoy. ¡Qué gloriosa batalla! Una magnífica actuación. Te prometí pagarte. Esta arma ha pasado de mano en mano desde el propio núcleo. Cuida bien de ella. Me había olvidado que una se llamaba Tula. Sí, loco. Blaster alienígena del núcleo. Los impactos críticos causan el doble de daño y el medidor de críticos se llena un 15% más rápido. ¿Estará buena esta arma? ¿Qué opina si usted que le mete duro a los fallouts? ¿Estará buena? ¿Estará buena para testearla o para venderla? Necesito volver a poner en funcionamiento esa nave espacial, pero no tenemos núcleos de fusión. Tengo un poco de munición extra para el arma del núcleo y puedo dártela si tienes éxito. Otra vez le voy a decir, no es una nave espacial, de verdad. Tienes que escucharme. La nave espacial es sólo una atracción. No podréis hacer que vuele. El Padre Estelar me ha prometido que funcionará. Por Dios. ¡Hola, Eli! Dice que parezca de mentira, pero con la bendición del Padre Estelar haremos que funcione. Así que, ¿conectarás la energía al menos? Sí, sí, lo que sé. Me encantará ser de ayuda. Bien. Una vez la pongas en marcha, ¿podremos trabajar para que sea apta para el espacio? Hombre, a mi tú a que le metes duro, no te puedo responder a eso, ¿no? ¿Quién crees que ganó la guerra? Yo diría que nadie. Bueno, a ver. Veamos. Investiga la unidad central. Tres núcleos de fusión para dar energía a la nave espacial. A ver. Colocar. 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 Listo. Y... Falta uno ahí. Ahí está. Ya están todos, ¿no? A ver. Instala un distribuidor de energía. Ah. A ver. Vamos a ver cómo se hace esto. Supongo que será por acá. Sí. Vamos a ver. Agua. Puta madre. Ahí voy. Aquí nos estamos chupando un montón de radiación. Obviamente. A ver lo que tengo que chupar después, ¿no? Tamara está solita hace mucho. Puta madre. Ya está. Arbolitas. Acá está. Distribuidor de energía. Y... Opa. Otro núcleo exterior. ¿No hizo nada que lo había agarrado este? ¿En serio no lo agarré? Bueno. Sí. Listo. Bueno. A ver. Voy a tomar la vuelta. Ah. Vamos. Ah. 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 Cierto. Que me deletearon la colacha. Cierto. 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 Bueno. Ramiro. La verdad es que ya va siendo hora de irme a dormir, así que decidí meterme en tu stream. ¿Qué? Ya va siendo hora de irme a dormir, así que decidí meterme en tu stream para que me ayude. Oh. Que descanso, señor. Arrullese. 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 Con mis gritos. De tilteo al morir. Distribuidor de energía. Ahí está. O sea, loco, es una atracción. No va a volar. Es una atracción. Las luces. Es asombroso. Sí, es una lu... Lo has logrado. Todos a la nave espacial. Por Dios. Omni final. Necesitamos realizar una prueba del sistema. Ven dentro con nosotros y enciéndelo. Dale, dale, vamos. Comprobarás que la profecía del núcleo es científica. Dale, dale, dale. Vamos a ver tu profecía, vamos a ver tu profecía, vamos a ver tu profecía. Vamos a ver. Ramiro, he mencionado varias veces el juego, pero no sé si conoces el Hollow Knight. Lo conozco, lo conozco. Creo que lo tengo incluso. Lo compré en una oferta o me lo regalé hace años y como cuatro años, me parece. Pero sí, sí. Están muy locos, muchachos. Muy locos. Muy locos. Muy locos. Mirá la tula. Nada más rico que una buena tula. Por Dios. Por el núcleo. Funciona. Visiones. Veo visiones. Creo que voy a vomitar. Algo va mal. Apágalo. Apágalo. No. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les explotó la cabeza. Bueno, este no, pero... ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué carajos? Selección natural, eso es lo que pasó. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué le reventó la cabeza? ¿Qué mierda pasó? Sí, me voy a llevar esto para venderlo, obviamente. Me voy a llevar todo, lo voy a vender. Pero... No entiendo por qué murieron. Sí. Usted es mi fuente de sabiduría falautesca. ¿Por qué murieron? ¿Por qué carajos murieron? Les explotó la cabeza. ¿Qué carajos? ¡Ay, Nick! ¡No! ¿Qué haces ahí, boludo? ¡Vas salí de ahí! ¡Salí de ahí, pelotudo! ¡Te va a morir! ¿Por qué se ponía contra la pared? ¡Por favor! ¡Acá no! ¡Acá no! ¿Qué le pasó? ¿Tú no habías jugado DLC? ¡No, ni idea! ¡No, no! Ni idea. Ni idea. Creo que en mi run sobrevivieron. Ni idea de por qué murieron. ¿Estás hablando en serio? O sea, ¿qué pasó? No entiendo. ¿Por qué murieron? Eh... La misión te decía que tenías que poner tres núcleos de fusión y metiste seis. ¡Naaa! ¡Me estás jodiendo! ¡Me estás jodiendo que era por eso! ¿Me estás jodiendo en serio? ¿Los maté por eso? ¿Los maté por eso? O sea, les reventó la cabeza todo. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿A poco se murieron? Sí. Activamos la maquinaria y les explotó la cabeza de gran parte. A ver. Vamos a ver si es verdad. Si es por eso. No. Mi save está en la loma del orto. Bueno. Ya se murieron. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Mirá. El otro save. ¡Naaa! ¡Qué asco! 16 horas. 19 horas. Mirá la diferencia que hay entre save y save. ¡Ya están muertísimos! ¡Ya están muertísimos! ¡Naaa! ¡Qué rabia! Bueno. Los cagué matando. Puse un núcleo de fusión de más. Hubo logistas. Se cagaron muriendo. Decime Zip. ¿Qué onda? O sea. Vos que los has jugado en distintos fallouts. Son buena gente. Están medidos. Están medidos. Pero. No la veo como mala gente. Tienen su creencia extraña. Pero se cagaron muriendo. Se cagaron muriendo. Se cagaron muriendo. No lo puedo reiniciar lamentablemente. No. No tengo. La puta madre. Pero bueno. ¿Podrías decirme qué pasa si ponía los tres que decían y no ponía los cuatro? Unos ricos tacos de sesos, papa. No. Están algo locos pero no hicieron nada malo con otros habitantes. En el 2 vivían pacíficamente en el barrio chino de Los Ángeles con otras comunidades. Me da penita porque los ayudé a llegar hasta acá y los cagué matando sin querer. Pero bueno. El 6 me cagó. Simplemente salen vivos diciendo que vieron al padre estelar o algo así. Ah bueno. Me hubiera gustado. Pero. La cagué. Gomenasai. Uh. Eh. ¿Alguna vez jugaste el Prince of Persia del año del Choto? El primero. Sí. El primero. 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 Hablamos. No de la generación siguiente al primero sino el primero de verdad. Sí. No lo terminé porque soy un manquito. Pero sí. Puta madre Obviamente si los ayudara Porque no quería que se mueran Me duele, me duele Que haya muerto No jodas, que habla con tu marido Si, si, si Cerra el culo, vieja Ahora Te vendo esto, esto Esto El blaster no El blaster no se lo voy a vender Esto si No, esto no, me trae malos recuerdos Pobrecitos Esto también Pobrecitos, puta madre Loco Me dan penita 8, 8 En serio Me dan penita A ver 7 Ajá Ah, me termina sacando Ah, es un genio Este hijo de puta Está haciendo el negocio redondito El forro de mierda Poco a poco Poco a poco Me está dejando seco Pero seco 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 De ahí no De ahí no era, ¿no? No, creo que era de otro lugar ¿De dónde era esa frase? Me suena mucho Pero mucho ¿Qué? 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 ¡No! 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 ¡Qué carajos! 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 ¡Me encontré a la hija muerta! Dije ¡No! ¿Por qué está la negra muerta? Eh, digo ¿Por qué está la hija muerta ahí? Y de repente Veo esa mierda ¿Qué hacen estas mierdas acá? ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Salí de acá! Salí de acá Fuera ¡Uf! Se cagó muriendo La hija Se cagó muriendo ¡No! ¡No! ¡Cerré el culo! Cada rato me hablás de esa mierda Ya se terminó tu trama Ya se terminó tu misión No me rompa la bola, hermano Te voy a mandar a la mierda Me voy a quedar solo con el bond ¡No! La esposa se murió Porque la esposa era la que me caía mal No la hija ¿Dónde está la esposa? ¿Se murió la esposa también? ¿Dónde está? Loco ¿Dónde está el negro? Acá ¡Nah! Está viva todavía esta Qué lástima Era esta la que me caía mal No, no, no Está todo bien, amigo Está todo bien, amigo Se te murió la hija Espero Que tenga buenas tardes Che, qué feo En serio, pobrecito Se le cagó muriendo la hija Pero bueno Lo más random que nos pasó en este DLC La verdad Esto es lo que tengo Justo en mi puesto de venta favorito Me dieron a caer esas mierdas Pero bueno Hola ¿Cómo andás? Comprame Gracias Nos vemos Meudeus, mano ¿Te vas cancelado o te vas a Twitter? ¿Qué te pasa? Si me das besitos No te fumo A ver No supero lo que acaba de pasar Pero bueno Toma guarami Pero me cae En todo Ahí tenés tu agua Ahí tenés tu agua Bueno Volvamos por acá Zona de combate a Robco Vamos acá Exploramos esto Y de acá sí nos vamos O sea, de acá Acá lo dejamos Exploramos este edificio Y nos vamos Me agradaba ese grupito Y a mí también Pero justo 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 Fue a aparecer Justo Fue a aparecer Dos Yahuays Encima yo no vi Como O sea Creo que Había un Brahman ahí Creo que el Brahman Mató a la hija Porque los Yahuays Todavía no habían llegado Y la hija estaba muerta ahí Así que creo que sí Pasó algo extraño Pasó algo extraño Pero bueno Robco Battlezone Vamos a explorar la zona de combate Vamos a explorar la zona de combate Robco Rami, jugarás el remake del Dead Space Me encantaría, Gomi Me encantaría Sinceramente Sinceramente el Dead Space 1 Me lo jugué un montón de veces Y los grabé creo que un par de veces también Pero el 2 nunca lo grabé Bienvenidos a la zona de combate Robco Buscad asiento Ah bueno El próximo espectáculo comenzará En tan solo 5 minutos Ah bueno 5 minutos Ay no, 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 no Ese me da miedo Me da miedo Fuera, 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 fuera Fuera, fuera No jodas No jodas No jodas No, 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 no Fuera, bonito, bonito Me da miedo Me da miedo Pero no tiran el jame jame la mierda Múltiples enemigos detectados Te lo has buscado ¿Eso es todo? ¿Qué? Montemos un formulario virtual De firmas para hacer que Remy agarre un pedo barranó ¿Ustedes se imaginan hacer una de esas huevadas? No, no, no Eso de por cada muerte No, no Te tomas un... No No Esas cosas terminan mal Me consta Termina mal He visto gente haciendo eso Termina mal Termina mal Hola Le disparo por prevención Porque me da miedo Yo sabía Yo sabía que te ibas a cuidar Yo sabía Joder A lo mejor ni me atacaban Hola Axel Creo que te saludo dos veces En vez de disparar Usar balas ¿Sabes qué pasa papu? Compré balas Tengo que hacerme el neoliberal Que tengo un montón de balas Y puedo darme el gusto de dispararlo Después me la gasto toda en el aire Pero bueno Ese es otro tema Upa Núcleo estelar Naisu Naisu Para casita Otro más Bien Qué rico Yam 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 A ver Sala de control A ver Como bien sabéis Hace unos días Se produjo un desafortunado incidente Con la explosión De un sobreutilizado Novatron En la actualización En la actualización ¿Qué me pasa? En la actuación matinal De las tres horas Afortunadamente El cristal de seguridad Que habíamos colocado Contuvo la explosión De fusión Pero la limpieza Subsiguiente Fue costosa Y podría haber causado Pérdida de vidas Como director de programación No puedo permitir Honradamente Que esto continúe Después de hablar Con nuestros representantes De Robco He decidido Disminuir El número De representaciones De 8 A 6 Por día Espero que este cambio Alive la presión Bajo la que se encuentran Estos robots Y nos permita Continuar presentando El mejor entretenimiento Robótico posible Estira No está Recientemente Hemos recibido Quejas de los visitantes De Nuka World Relacionadas Con nuestros actores Robóticos Novatron Y Galactron En concreto Afirman que Estos modelos De robots Son extremadamente Similares A los modelos Protectron Y Asaltron De Robco Y creen que Y que creen Que no les muestran Las hazañas Espectaculares Del combate Mecanizado Con prototipos De Robco Nunca vistos Que habíamos anunciado He hablado He hablado He hablado con nuestros Representantes De Robco Y todos Estamos de acuerdo En no realizar Comentarios al respecto En este momento Si recibís una queja similar Personalmente No Reembolséis el dinero De la entrada Simplemente Decidles Que complementen Un formulario De quejas Y que les enviaremos El reembolso Por correo En un plazo De 12 a 18 semanas Que hijos de puta A todos nos ha penado La arrepentida Y violenta pérdida De Tim Whittingstone Un técnico Que llevaba con nosotros Desde que la atracción Abriera en 2072 La investigación oficial De la policía De Brad Burton Ha determinado Que la causa De la muerte Fue accidental Y ha librado De responsabilidad A zona de combate Y a Robco Recordad que Nuestros actores robóticos Van equipados Con munición Real Y utilizan Una forma Modificada De su vía De combate Original Para funcionar En la arena Esto implica Que el personal Tiene prohibido El acceso a ello Salvo Si se ha autorizado Una reparación O una revisión Y se ha extraído Por completo La fuente De alimentación Del actor Gracias Ah bueno Ah bueno Y de aquí aprendió Argentina Estuvo muy gracioso Porque pasó Con 76 Ah bueno Bueno Conseguimos Un par de núcleos Más En nuestra búsqueda De la armadura Del enemigo Esto va a estar Intensito Las cámaras Ahí apuntan ¿Para cuándo Las aventuras En Fallout 76? No No papu No No ¿Vos lo jugaste? Eh Brian ¿Lo jugaste? En 76 ¿Sabes qué onda? ¿Sabes si está jugable? Nick por favor ¿Sabes si está jugable? O si sigue Si sigue roto Es una porquería ¿Qué más hay? Ah bueno Lo probé Se veía bastante bien Pero verde Dicen que ahora Mejoró mucho Loco Me están Ah No Se me hizo invisible Justo al que le tengo miedo Me vino por la colita No 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 Asusté Me asusté Me asusté Vi un color Y dije Ay no De cagón No había hecho nada Hola Nick ¿Te tumbaron? Qué lástima Ya que compramos balas Vamos a usar el arma esta ¿No? La AK Que nos regaló El saqueador Que cagamos Matando después Yo le metí 400 horas Dice Sip A ver Ahora es jugable Si te haces Las misiones principales Y secundarias Después el postgame Es una chota Uff El tema con el 76 Es que Si esperas jugar Con Fallout Si 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 esperas jugar Con Fallout 3 Univegas Te decepcionas Incluso si Si querés jugar Algo como el 4 Si esperas Supongo que era Si empezás Creo No sé Si estoy entendiendo bien Pero sí Sí Supongo que sí Es como Esa saga de juegos Donde hay uno que es malísimo Pero si empezás a jugar Por ese No te decepcionás Si empezás a jugar Por el peor Digamos Como que no te No te decepcionás Porque no jugaste Los anteriores Que estaban mejor Creo que van a tener Que olvidar Supongo Y darse del deporte No Qué burbuco Cof 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 Dentro Lo de chapita Y eso Creería ¿No? ¿Qué transmisión Tenemos más? Las medallas Pero recién Un medallón Ah no Esto es otra cosa ¿No? Creo que esto es otra cosa Las medallas Creería Y es que es el peor Kitty Paz Aguante The Witcher 2 Papá Han dejado Este sitio Hecho un cuadro ¿No? Si A mí me interesan Los núcleos estelares O me tengo Núcleos estelares Y caballeros ¿Estáis preparados Para La Acción Más Increíble? Ya lo maté papu ¿Estáis preparados Para Las batallas Más emocionantes? ¿Estáis preparados Para Ver a los robots Más modernos Luchar En el evento Decisivo? Llegó la hora De la zona De combate Robco Y ahora Entran en el ring Los galactrones De Robco No os perdáis Cómo acaban Con estos Ojobots En el momento Gracias A su avanzada Tecnología Láser Ahora Una zona Branca Este será Tu último baile Se la banca Este ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué me venía A disparar A mí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo aún no pude Jugar nada De la saga De Tehuicha Mirá El 1 A mí me encantó Pero yo Me llevaba Muy mal Con la Con la jugabilidad Del 1 Muy mal Pero es buenísimo A mí me gusta Pero Tiene Depende Depende Si vení De jugar Al 3 Y vas A jugar El 1 Probablemente La pases Un poquito Mal ¿O no? No sé El Novatron Me da miedo El Novatron Es mi peor miedo Ay no Novatron Le tengo miedo 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 Creo que ya lo uso Es puro miedo Porque encima se muere rápido Si le hago foco No, no quiero más No, 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 no No, no, no Ah bueno, se están peleando entre ellos Uy, vamos a ver Dos camejas, eh Vamos a ver dos camejas ¡No, me lo di a mí! Toma, mierda ¿Qué? 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 ¡Centinela espacial derrotó! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Viva por el otro! ¡Uf! ¡Me están matando estas mierditas! ¡Me están matando! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Me ataca! ¡Me ataca! ¡Me ataca! ¡No me vengan! ¡Joder! ¡No es que estoy escondido! ¡No es que estoy escondido porque tengo miedo! no tengo hola uff ahhh ya esta ya esta ya paso ya paso que pelea que pelea esperamos que hayais disfrutado que hijo de puta loco del espectaculo salid por las puertas del nivel inferior no olvidéis pasar por la tienda de regalos Robco para llevaros un recuerdo de la pelea de hoy si 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 gracias por visitar la zona de combate Robco uff mantengan la dictad ah bueno meu deus mano meu deus me pegaron tanto tiro que quedé medio borracho, no se por donde salí en serio quedé medio borracho loco ójale no y ahí eeeeee eeee eee 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 uf 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 Hola, ¿qué ocultas? Bien, no creo estelar, me gusta Creo que esto te va a interesar ¿Dónde vale esto? 156 menos yo y este también ¿Belitas? Vení Nick Vení, tengo mucha basura que darte Que voy a vender después Al pobre negro que le mataron a la hija La puta madre ¿Cuál es el plan? Ah Es cuando los corchazos dan un pedo bárbaro Y no sé Esperaba que fueran épicos Y son comunes los robots Sí, es que Es que ya hemos visto Todo lo del juego Parece raro que Bethesda no haya traído Los Security Tron del Sr. House para el 4 Sí Eso es raro Eso es raro Tampoco lo entendí Porque creo que no tienen problemas legales De poner eso, ¿no? Supongo que no Digo porque vieron que eso de que Obsidian lo hizo Y no sé qué Pero supongo que no tienen ningún problema Son como los dueños de Fallout Tranquilamente podrán haberlos puesto Bueno, ahí lo tenemos Vendé toda la plaza de Nuka World Ah, vamos a ir ahí Bueno Creo que ya hemos explorado todo por acá Creo He agarrado un par de núcleos estelares No sé si me habré dejado uno Esperemos que no Esperemos Creo que había un directo donde se podían usar los puntos del canal para hacer apuestas Aunque no sé si era una función Un moderador que hacía un árbitro y daba los puntos Ah, creo que puedo hacer eso Creo que puedo Puta madre, toma Creo que se puede hacer eso Son como predicciones Son como predicciones Me parece Nunca lo he usado Hemos hecho como La encuesta o algo así Pero no hemos hecho las predicciones Voy a fijar Eso que da como puntitos Creo que sí lo puedo hacer Solamente que tendremos que Estar en una situación y yo hacerlo Me tengo que acordar Me tengo que acordar Pero sí, sí Creo que se le llama A ver, lo estoy mirando Se llama Sí, acá Iniciar una predicción Creo que es ahí Así que Cuando se dé el momento Cuando se dé el momento Voy a estar ahí atento Y lo hacemos Y lo hacemos Vámonos Voy a Voy a ir a poner los núcleos estelares Que hemos encontrado Creo que sería más fácil Juntarlos todos Y llevarlos todos de una Pero bueno Me ofendí Y apagó la presa Se rompió Lo que tiene la predicción Es que el moderador Que va a dar el resultado No puede votar Que rico Los 10 FPS Que rico Cuando empieza a amanecer Uy, ¿qué encontraste al bondi? ¿Por qué de noche va perfecto Y de día? Supongo que será por la luz Los reflejos Tendré que bajarle Mi PC de cartón No aguanta ¿Qué encontraste al bondi? Ah, bueno Es el arma Que no quería agarrar Es el arma Que no quería agarrar Al bondi Me acabá de dar el arma Que la dejé Porque no la quería Meudeos, manito Meudeos Este al bondi Es tremendo A ver Uno más Otro Acá Otro 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 Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, bien, bien Vamos avanzando Vamos avanzando Creo que vamos Casi la mitad Más o menos Yo les había dicho Que íbamos a explorar Ese edificio Y lo íbamos a dejar Pero me da ganas De explorar un poco Y... Tomás Pero me da Que lo vamos a dejar Lo estoy pensando Cuento las chapitas ocultas En Dry Rock Ranch Podríamos ir para acá Podríamos ir Cuatro horas De directo Debería que lo dejas Y sí, suele ser El tiempo Que solemos hacer Por eso yo creo Que estamos bien Creo que ya estaríamos bien Pero las ganas Del vicio Son intensas Y es difícil Controlarlas Pero sí Noche hold Y no sé Esta zona No sé si la hemos Explorado toda Eso es lo que no sé No sé si hemos Explorado todo esto Porque Tal vez me quedaron Más de los núcleos Estelares Por las zonas Exteriores Uy Mierda ¿Sí ven? Me faltaba Me faltó Explorar Cuántate Explosión Apenas puedo ver Puta madre Estás jugando Con el zinc Equivocado No veo muy bien What? ¿Qué? Loco ¿Ya está muerto? Quédate ahí ¿Por qué pegaba En su salto? ¿Qué le pasaba? Descubierto Nunca galaxia Lindos supositorios Están ahí adentro Perezoso de juguete Que recuerdo Hora de pasar al Darkest Tenés unas ganas De verme putear Y sufrir En el Darkest Dungeon Javitos Pero tremendas No hay moros En la posta No Hijo de Puro Cómo me cagó Cómo me cagó Hizo la automunición La auto explotación No te veo No te veo La violencia Edad prohibida Sí Para todo Es cierto Para uno Bien Rico Rico 10 FPS Me encantan Los adoro Bien Hasta se me traba El juego Vamos Muy bien Mientras más subo Más se me rompa El juego ¿Qué haré con esto? Bueno 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 Ya basta Por favor Por favor Gracias Gracias Bueno Encontramos Un núcleo más Así que Si vale la pena Así que Si vale la pena Ponernos a A explorar Los exteriores También Bueno Sip había dicho eso Que por el mundo También Había núcleo No solamente En los No solamente En los edificios La cosa Es Poderlos Encontrar ¿Cuál es Victory? ¿Cuál es Guadalto? Tengo que intentar Explorar todo Porque quiero Explorar todo No me quiero Perder Peleas Olood Y esas cosas Ramis ¿Paneas Extremear Los metros? Si 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 Descubierto Sino Starlight Interstar Sí, sí, lo ponemos en el ases Que le jueguen el modo Super Hard Con el HUD escondido No, 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 no No, no Modo Super Hard Con el HUD escondido y en ruso sin subtítulos Esa es la que va, ¿no? Bien, pero La energía principal de Nuka World está desactivada Oh Bueno, con esta desactivada tal vez podamos hacer ¿Qué? ¿Dónde? Uh, gracias Alvondi Sino Starlight Interstar Upa Mmm Miren Podemos explorar el Sino Starlight Interstar Y lo dejamos Ya sé que había dicho antes lo mismo con el otro edificio Pero esta sí es en serio Eh, avión Nuca Galaxia La Sino de la John del Parque de Nuca Galaxia Nos había gustado el Nuca Galaxia Me acuerdo que leí algo así Me suena a haber encontrado algo que decía Acá ven Nuca Galaxia Nuca Galaxia A ver, esperen Vamos a Nuca Galaxia Vamos a ver qué onda con esto Vamos a ver Ramiro Les comento Vino Este, una Este, una ¿Cómo es? Una empresa desarrolladora de juegos así RPG Maker Y me dio una clave Me mandó una clave Y yo tengo el Debris 2 Que lo tengo que volver a jugar Hasta donde me quedé Para continuarlo Porque era un Let's Play Que estaba haciendo Juegazos de Peck Design Y... ¿Y cómo es? Y la cosa es Me juego el Debris Después voy a jugar ese juego Que me regalaron Que me regaló la empresa Que me dio para jugarlo Y streamearlo Y de ahí No sé Porque la lista era larga Y la perdí La lista de los juegos que tenía ¿Qué pasó? Apuesten, chicos ¿De qué? ¿Como de qué o qué? ¿De qué me estoy perdiendo? ¿De qué me estoy perdiendo? Porque yo no hice Ninguna Ninguna cosa Si tú No, no ¿Predicción de qué? Si no No pasó nada todavía Para predecir algo ¿Qué pasó? ¿De qué? No entendí ¿Qué pasó? Cuéntenme Porque yo estaba esperando Que se dé una situación De predicción Para hacer los dos puntos Y no se dio ninguna Así que no entiendo No entiendo De qué es la predicción No, en serio les digo Porque quería hacerlo Con una predicción de verdad No algo así De prueba No sé qué están haciendo No sé qué está pasando No sé qué está pasando Bueno A ver Esto Recibe un medallón Del parque ¿Y cómo recibimos Ese medallón? Me interesa Me interesa mucho ¿Cómo lo podemos recibir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer Para recibir El medallón De nunca galaxia? Yo no bebería eso Sin tomar antes Una dosis De Radex Opa Núcleo estelar Nice Nuka grape Bien, bien Un núcleo estelar De gratis Por explorar Está bien Las plantas Con convulsiones Como siempre Son tipo Máquinas expendedoras Si no mal no recuerdo Fíjate en las entradas A los juegos Y atracción A ver Supongo que acá Es donde se canjeaban Las cosas ¿No? Esto está cerrado Creo que a lo mejor Puede ser un juego De tiro O algo así No sé Está esto también Esto que no sé qué es Splashdown Tiene pinta De ser un juego Esto también ¿No? Esto es Splashdown Pero no Pero no veo nada Para hacer Tiene pinta De ser un juego A ver acá Luca Galaxy Ah Acá está Acá está Acá está Esto ¿No habíamos estado acá? No acuerdo Están atacando la colonia No, no estuvimos acá No, no estuvimos acá Repetimos Están atacando la colonia En gola 5 Ah bueno Toma agua Puta Upa Ah bueno Se lo tomaron muy en serio Esto El roleo El roleo El roleo Chica nunca Hola No te quedes Toqueada Ah bueno Seguid conmigo Y nos apoderaremos De la galaxia Ah bueno Vale Vale Vas a pasar por ahí Yo sé que vas a pasar Por ahí Pasa por ahí Hijo de puta Se quedó quieto La concha de tu madre Bueno Quédate ahí Ya te voy a romper El horror Otro robótico Bueno No me hablen Uy Hijo de puta No me hablen todos a la vez Porque no entiendo a nadie Por favor Me reventaron los glúteos Bueno espera Vamos a dolernos un poquito Con un roleway Ahí está Tenemos poquita radiación Pero me molesta verla Ahora sí te moviste Come la papita Come la papita Comemos también la papita Me voy a pegar La campeada del año Papu Toma Tamar a la camper Por acá vamos a tener que acceder Por otra parte ¿Cómo le duele la pared? No, sí No se ve los agujeros Que le dije a la pared Ok, cola Orange Terminal de control A ver Restablece la energía De Nuka World En la central eléctrica Mmm Opa ¿Dónde sería eso? No sé si me la marcó o no A ver No sé si me habrá marcado o no Porque decía Restablece la Pero no vi muy bien De qué misión era Ya está Puta Bien Bien Eh Si, sigo en el Nuka Galaxia Porque es un edificio Al final yo pensé que tenía que hacer algo afuera Pero no, era acá adentro Era dentro del edificio ¿Qué mirabas, papu? El edificio se llama Nuca Galaxia, así que sí Núcleo estelare Papus, esperen de spamearme mensajes de voz, por favor, en este edificio Gracias El sonido Ah, bueno, animatrónica Núcleo estelar Ramiro, no me hagas perder mil dólares ¿Qué está pasando, loco? ¿De qué no me estoy enterando acá? O sea, sí, el edificio se llama Nuca Galaxia, estamos en Nuca Galaxia Acá ven, Nuca Galaxia Decía Nuca a girl What? ¿Cómo? ¿Cómo? Nuca girl Nuca girl No a girl No, esto es para salir No me interesa salir No me interesa salir Bueno, el de traje para la minera Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Traje de cuete de Nuca girl Ah, bueno Miralos que morbositos Como me quieren ver vestida con el traje de Nuca que hago Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Correte, Nick Ah, bueno Ah, bueno Con la impostora atrás Capturita pa'l face Bueno Ya está Demasiado Demasiado fanservice Demasiado fanservice Gafas de chapita Continuemos El pensador de medallones Uh, esto es lo que había visto Ahí está Diría algo Pero en 2022 Ya no se puede ¿Qué te pasa? Cala el cito Daaaale Daaaale No, no, no Andás a ver Qué es lo que estás pensando A mí se me ocurre algo Pero Andás a ver Ese lo voy a meter Recuerdo Otro juego No sé Andás a ver Tu mente Tu mente me da miedo Tu mente me da miedo Cala el cito Tu mente me da miedo Ese lugar me te recuerdo Otro juego Pero no sabría cuál Y no sé Bueno, lo bueno Que conseguimos la medalla Tenemos la medalla Este Ya de De este edificio Así que ya Completame Lo que veníamos a buscar Ahora la cosa es que Si puedo acceder A otro núcleo estelar Acá Gratuito No me vendría mal Tampoco ¿Qué es esto? Uh, está lleno Los ovnis Tienen torretas Juan putitos Juan putitos Ay, qué lindos recuerdos De la AU Qué lindos recuerdos La otra arma De los terroristas Que no me acuerdo el nombre La SG No sé qué Uff, qué lindos recuerdos Cómo se me tilteaban Mira, más nave Para los ovologistas Qué pena que muera Y bueno Voy sin querer Claro, en un ángulo Un poco complicadete Lo que ya basta Ah, esto es lo de la energía Que decía antes Lo que no sé Es dónde se restablece Debería restablecer Hijo de dispararle a mis compañeros Al bondi, please Gracias Oye, dame lo que no puedas llevar Ah, estoy bien Por ahora Puta madre Los pedazos de metal Que no me dejan maniobrar Con mis protectors Algo chistoso Es que la AU Y SG Siempre estuvieron rotas Pero solo fue cuando Les bajaron De precio Que la gente La empezó a usar Tanto en el competitivo Tanto en el competitivo Tanto que en el competitivo Solo se veían esas armas ¿De cuándo estás hablando? O sea ¿De qué tiempos? Me interesa Porque es cierto Que vos varias veces Has puesto No creo si era de LOL No, creo que de LOL No, de Del CS que jugabas ¿No? Creo ¿Sí? ¿Eras vos? Creo que sí, ¿no? ¿Qué? ¿Decías que andabas jugando El CS o era el LOL? No me acuerdo No, Left 4 Dead Nada que ver Me acordé O sí O Left 4 Dead también No, ¿saben qué? Se me mezcla la gente Se me mezcla la gente Que me cuenta esas cosas Y después me confundo Todo de Valve Ah Bueno, bueno, bueno Bueno No parece que vaya A ver Apa Mira Ser curiosito Tiene sus recompensas Eso Más agua Pero Puta Música 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 Vámonos Bien Así agarra Si te gustará Que te hagan gárgar Picarón Qué travieso de la noche Ay, qué puta madre Sí, me voy baneadísimo Me voy baneadísimo Che, qué onda Este ovni tenía como Cuatro torretas pegadas Parate Parate No, parate No, parate No, parate Acá tenés este ascensor Que no sé a dónde lleva No, pobre Me cago muriendo Otro núcleo Bien recolino Terminal de control De núcleo Pero vas al baño De tanta agua No Estoy tranquilo Ya no soy un ser humano Ya no necesito Los riñones me preocupan A mí también Yo o soy un camper de mierda Que dispara 10 kilómetros O le pego así Escopetazo en el pecho No tengo términos medios ¿Qué pasa, papi? La puta madre Vení para acá Vení para acá Dame el tilt El tilt Vení Sí, sí, sí Estados Unidos Voy a hacerle un favor al mundo Iba a ser un chiste Pero me voy canceladísimo Seguro tienes una sonda Por el pito No, Wala No No Me la pedí por Por una página muy confiable De productos de calidad Que es Este AliExpress O Alibaba Creo que se llama No me acuerdo ¿Cuál es la página? Producto chino 50 centavos Es la streamer No sé cómo se dice sonda en inglés Pero la streamer sond Para no tener que ir al baño Y no tener que irme del stream Está muy bueno Funciona muy bien Ah, bueno Hola, animatronas Cómo no Animatrónicos Vamos a ir al baño Vamos a ir ¡Suscríbete! ¡Hora extra para mi refrigerante! ¿Algón de plis? ¡Oh! ¡Esta sangre es mía! ¡Puta madre! Núcleo solar, ñam, 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 ricolino, pa' casita ¡Opa! Terminamos... Este... Terminamos volviendo acá Creo que ya lo exploramos todo, ¿no? Además ya conseguimos la medalla, así que... Igual si me perdí alguna de los núcleos obligatorios Aunque no sé bien la cantidad de... Si son exactas Si me habías dicho antes, pero no sé si habían de sobra o si eran justitos Pero bueno, la cosa es que ya nos podemos ir de acá Me gustaría saber qué era eso de la predicción Porque no me dijeron nada, no me terminaron diciendo qué fue lo que pasó Qué era lo que estaban haciendo No me dijeron nada, así que me gustaría... Me gustaría saber porque yo la quería hacer... Lo sigo... Bueno... Bueno... Igual no lo puedo ver porque estoy viendo el panel de control y me salen las cosas que puedo hacer Pero no me sale... No me sale la predicción de ningún lado Bueno, a ver... Está bien, está bien... No me fijo, no me fijo... No me fijo, no me fijo... Mmm... Bueno, creo que ya estaríamos Vamos a salir... Si me acuerdo por dónde se sale... Y terminé dando vueltas como un boludo... Creí que ya no estabas en directo, recién llego y justo vi un juegazo... No sé si podrás revisarlo... Se llama... Endo para... Endo... Ah sí, lo tengo en deseado... Sí, sí, sí... Me lo había encontrado... Me lo había encontrado hace un par de meses... Sí... Tipo como... Sin piernas ahí... Que se va arrastrando... Sí, sí... Lo había visto... Lo había visto... Lo tengo en deseado y todo incluso... Parece que tenemos que defender... Estoy perdido o no? Lo siguiente... Creo que es por acá... Acá está... Uy, a vos que te encanta eso desmembrado... No sé de qué estás hablando... Esas cosas... Te salen a vos... Yo nunca... Nunca me salió nada de eso... En ningún lado... Yo no sé de qué estás hablando... A mí esos juegos no me salen... A mí esos juegos no me salen... Por razones ajenas a mi voluntad... Además de que ya me encuentro hecho concha... Y el día de mañana... Juego a la selección... Por lo cual... He de retirarme... Al órgano reproductor... De mi primo genitora matriarcal... Rami... Bueno... Gracias Domingo por haber estado... Que descanso... Que descanso... Y bueno... Ya está... Conseguimos la medallita... Exploramos Nuca Galaxia... Y podríamos dejarlo ya por acá... Por hoy... Por hoy... Veremos qué... Qué jugamos la próxima... No sé... Tal vez... Más Astéricos... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Más Astéricos... Puede ser... Puede ser... Pero seguirle... Nah... Ya está... Jugamos mucho... Jugamos mucho... Jugamos mucho... Jugamos mucho... Ya son cuatro horas de fe... Sí... Jugamos mucho... Jugamos mucho... De que tengo ganas de jugar más... Más... Tengo ganas... Pero... Pero... La realidad... Es que... Es que... Bueno... Otro grito sin mí... A ver... Tenemos el Astéricos... El NieR... Que lo tengo que empezar a jugar de nuevo... Este... No lo sé... No lo sé... No lo sé... Este... Dyker... ¿Estás ahí o se había ido Dyker? Porque... Este... Él me había dicho que le avisé cuando algo estuviera listo y... Y... Y le avisé... Pero creo que justo no estaba... O no le hizo respuesta... Uy... El NieR... F... F yo en esos directos... Nah... C... ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no vas a estar en el NieR? Pa... La traición, hermano... El dolor... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No... Me encanta... Me encanta esta luz así... No sé si es atardecer o amanecer... Pero... Es que no me quiero espoliar... Nah... Hola Dyker... Te decía... Te había dicho hace rato... Pero no me acuerdo si leíste la respuesta o no... Que vos me dijiste que te avisara cuando estuviera el... El... ¿Cómo es? El emote... ¿Te acordás? Que yo te dije que Yuri lo iba a hacer... Y que ya... Que ya está hecho... Te quería comentar más... Bueno... Eh... ¿Ya se va? Sí... Ya me voy... Ha llegado el momento... Ha llegado el momento... Ha llegado el momento... Así que... Eh... Así que ya... No te vayas... Quédate un minuto más... Tengo una sorpresa... No extraño... Tengo una sorpresa... ¿Cómo que tengo una sorpresa? ¿Cómo que tengo una sorpresa? ¿Qué sorpresa tenés? ¿Qué sorpresa tenés? ¿Qué sorpresa tenés? A ver... De momento... Vamos a cerrar el juego... Porque... Ya no voy a seguir jugando... Pero... Hablamos un par de minutitos... En la... Capturita perfecta... Vamos a sacarnos una... Una fotito... Al lado de la... De la botellita... No... Vamos para acá... Pero girate... Pero girate la puta... Ahí... Ahí está... Listo... Tengo una sorpresa... Si escucha el cierre... No... 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 Bueno... Bueno... Vamos a ir cerrando el jueguete... Listo... Vamos a hacer el guardadito... Ahí estamos... Vamos a... Final del stream... Y vamos a poner la musiquita... Bueno... Just a Canal... ¿Cuál es la sorpresa que dice que tiene? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuéntenme... Cuéntenme... ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? Bueno... Le manqué bastante... Lamento... Lamento... Porque es algo que a mí me jode... Que mi PC sea de cartón... Y... No tenga bien la... La configuración del juego además... Que no le baje las cosas... Que le tendría que haber bajado... Para que no me vaya... A 10 FPS... En varias partes... Pero bueno... Eh... Pero bueno... Cosas de la vida... Toma agüita... Pero... Puta madre... La predicción era sobre si... Cumplías que explorabas eso... Y te ibas o no... Ah bueno... Con razón no querían que lo vieran... Con razón no querían que lo vieran... Ah bueno... Y hubiera seguido... Hubiera seguido... Pero ya dije... No, no... Ya está... Ya... Ya vici bastante... Ya vici bastante por esta noche... Pero sí eh... Ganas no faltaban... Pero bueno... Che... ¿Quién es...? Tomé agüe... Che... ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes ganaron? ¿Cuánto ganaron? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la apuesta? A ver... No sé ni dónde verla... No sé ni dónde verla... Eh... Iré por juguito... ¿En qué hola? Peridorito... Uh... ¿Cómo estás? Revisa tu Steam, patrón... Ah bueno... Ah bueno... Ah bueno... ¿Era de verdad lo de la sorpresa? A ver... Ahí voy... Yo aposté 100 para probar... Y bueno... Sos una... ¿Cómo es? Una apostadora prudente... Por decirlo así... Ganaron los oligarcas... Ni Olivera... Yo aposté juguito... Y voté... Poquito... No juguito... Por dios... Se me mezclan los comentarios... La puta madre y la dislexia... Yo aposté poquito... Y voté que se quedaba un toque más... Y bueno... A veces se gana... Y a veces se pierde... A ver... A ver... Ah bueno... Ah bueno... Gracias... El señor Just Akanal... Me acaba de regalar... El juego del pobre señor desmembrado... Llamado... Endoparasitic... Gracias papu... Gracias... Ay... La puta madre... Bueno... Me dio gusto haberte asustado... Sí... Y me diste un pequeño sustito ahora también... Gracias... Gracias... Bueno... Gracias por regalarme este juego... Que se ve un poquitito gore... Muchísimas gracias buen señor... Le doy un besito en los glúteos... Gracias... Dark... Gracias por los bits... David... Sí... No... Tendré que estar descansando... ¿No? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Tendré que estar durmiendo... Descansando... Bueno... Gracias por el regalo... Este... Gracias... Decorazado... Este... ¿Cómo es? A los que han dado bits... Me asustaron un poco... Y me asustaron un poco... No lo voy a negar... Pero les agradezco... Gracias... Voy a poder comprarme la mansión en Miami... Gracias a esos bits... Muchas gracias... Voy a poder abrir el... Abrir el... Abrir el... Abrir el... ¿Cómo es? Abrir el proyecto Ponzi... Que tengo pensado... Hacer con el señor Calalcito... Pero bueno... A ver... Esperen... Voy a tomar la vuelta... Pero bueno... Gracias... Por haber estado... A quienes hayan estado... Todo el stream... O que lo estoy viendo resubido también... Muchas gracias... Gracias... Que tengan una buena noche... Señor Wallace... Vente para Dubai... Ah... Bueno... Mirá... El jeque árabe... Me invita a Dubai... Tengo que ir... Tengo que ir... Tengo que ir... Tengo que ir... Eh... Gracias también a... Riz... Y como empecé más temprano... No te me dormiste Riz... Eh... Zip... También... Acero... Al... ¿Cómo es? Al creador de Ponzi... Señor Calalcito... A Sakumin... También... Este... Citro... A todos... Diker... Creo que ya te saludé dos veces... Gomi... Maxom... El buen Maxom... El... ¿Cómo es? El... El... El solidario Maxom... Que sea piada de quienes no tienen sub... Y regala sub salvajemente durante la noche... Tengo que hablar con mi contadora... La licenciada Evasión... Y mirá papu... En este país... Esa contadora es lo más... Es lo mejor que hay en este país... La Evasión me encanta... La licenciada Evasión... No... La forma en la que trabaja... En la que trabaja... La licenciada Evasión es... Deliciosa... Bueno... A ver... Gracias por estar... Y nos veremos... Cuando nos veamos... Chau chau...